Listo. Sí, ya me apagué. Muy bien. Llevando. Buenos días y bienvenidos a esta tercera y última sesión, por lo menos por 2020, de Biólogos Venezolanos por el Mundo. Esta oportunidad será Biólogas Venezolanas por el Mundo. Nos van a acompañar desde cuatro sitios distintos. Yarimar, Carlena, Cindy y Sol. Vamos a tener una conversación muy, muy, muy interesante sobre ciencia forense, sobre cáncer, sobre bienestar, sobre agroecología y espero que sea de un enorme interés para todos. Esta es la sesión con invitadas más numerosas. En cada sesión hemos crecido un poco más. Ha habido una demanda tremenda de Biólogos queriendo participar. Así que hemos hecho lo posible para condensar la mayor variedad posible, que valga la redundancia, de temas. Y se nos queda un montón en el tintero. Esperamos de todo corazón poder traer, dentro de poco tiempo, probablemente a principios del año que viene, una nueva temporada de Biólogos Venezolanos por el Mundo, con cosas mucho más diversas. Entonces, sin más preámbulos, yo voy a darle la palabra. Antes que nada, les ha hablado Félix Moronta, desde Italia. Gracias por venir. Ahora sí, le doy la palabra a mi colega y amiga Yarimar Ruiz. Gracias, Félix. Bueno, gracias por esta iniciativa tan buena de Biólogos Venezolanos por el Mundo. Gracias a ese impulso por parte de la Fundación Persea. IBE sigue arriba. Y bueno, súper encantada de estar acá. Así que, bueno, tenemos que optimizar el tiempo, porque como bien dices, hoy somos muchos, así que bueno, sin más preámbulo, la idea pues de estas charlas, que como también ya hemos dicho en otras oportunidades, para aquellos que se conectan por primera vez, es poder, de alguna manera, a través de nuestras travesías profesionales, brindarles una mirada sobre el diverso abanico de posibilidades que tiene el ejercicio de la biología. Y bueno, compartir también que al final, pues, muchos de nosotros nos encontramos, y todos, yo creo que al principio de nuestra carrera, con mucha incertidumbre, sobre lo que podemos hacer, sobre en qué vamos a terminar trabajando. Y creo que es súper normal que todos nos encontremos con esas preguntas cuando estamos en nuestra carrera, incluso cuando terminamos de estudiar, y bueno, y cuando damos pasos importantes en nuestras carreras profesionales, ¿no? Que realmente la incertidumbre nunca va a dejar de estar allí. Siempre va a estar presente y nos va a acompañar, pero es parte de este proceso. Entonces, bueno, yo estoy acá, ya un segundito, bueno, no se ve completa la... Sí, se ve la presentación, ¿correcto? Yo soy profesional forense para el Comité Internacional de la Cruz Roja. Actualmente les estoy hablando desde Ciudad de México. Soy coordinadora nacional del programa forense para México por parte de la Cruz Roja. La foto que ven allí es, de hecho, el edificio principal en Ginebra, porque el Comité Internacional de la Cruz Roja tiene sede en Suiza, en Ginebra, que es desde allí están sentados todos los directivos, los jefes de unidad, pero realmente las operaciones de esta organización ocurren en el terreno, ¿no? Como le llamamos nosotros. Creo que no va a ser... Creo que no me está... Por la siguiente, ups. Vamos a ver qué está pasando. Un segundito. Ahora sí. Ok, las operaciones de esta organización están, de hecho, lo que nosotros llamamos en el terreno. Dari, disculpa. ¿Sí? No estás compartiendo tu pantalla. Ah, ok. Pero es que no podía avanzar. Vamos a ver si... Sí, pero tienes que darle clic arriba del Zoom, del PowerPoint o del PDF. Ah, entiendo, entiendo. O sea, que no han visto la presentación. La primera, sí, la de la foto de esa letra, sí. Ya, un segundo, entonces. Tengo que darle clic arriba. Sí, para grabar el mouse arriba del Mapamundi y darle un clic y ya. Debería funcionar. Ok, perfecto. Sí, entonces, les decía que, bueno, estamos presentes, esta organización está presente en más de 90 países del mundo, donde tiene sus operaciones y actualmente, de hecho, en el continente americano, Venezuela es una de las operaciones que está creciendo más. Sí, por razones necesidades, por la crisis humanitaria que actualmente se vive. Bueno, el Comité Internacional de la Corroja, le voy a hablar brevemente, pero nosotros, pues, estamos, es una organización con fines humanitarios y está aquí para brindar protección y asistencia a víctimas de personas afectadas por conflictos armados y situaciones de violencia. En muy breves palabras, pero les puse el link de la organización para que puedan curiosear un poco más sobre lo que hacemos a nivel mundial. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto de ser un trabajador humanitario con la biología? Me imagino que mucha gente se lo pregunta. Pues tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Y en mi caso, empezó un poquito antes de comenzar en la Universidad Central de Venezuela. De hecho, yo había presentado la prueba, había quedado, pero había congelado el cupo. Porque por ahí, cuando yo estaba como en cuarto año, en mi colegio llegaron unos muchachos de esta institución que se llama AFS, por sus siglas en inglés, American Field Service. Y estaban presentando un programa de intercambios culturales, hablando de que, pues, es una organización que se originó después de la Primera Guerra Mundial, que también tenía funciones humanitarias y que además podían, se transformaron en un programa educativo. Recibieron estudiantes de Europa, que en ese momento, pues, estaba obviamente sufriendo muchísimo por las consecuencias de la guerra. Especialmente era Estados Unidos quien recibía estos estudiantes, pero que además iba más allá, ¿no? De un viaje, de un idioma, o de simplemente ir a una escuela o a un liceo. Sino que tenía también un montón de actividades relacionadas con el servicio comunitario. Con poder hablar de tu cultura, poder aprender de otras culturas. Y, pues, llevar de alguna manera un mensaje de paz y de tolerancia. Todo esto, a mí, la verdad, me fascinó. Y, bueno, yo quise participar. La verdad es que era en ese momento, pues, bastante inaccesible para mí, para mi familia, poder darme el lujo de viajar. No era común, pues, en mi familia eso. Así que, bueno, fue un esfuerzo muy, muy grande. Muchos fines de semana invertidos en verbenas, recaudando fondos. En preparación, porque, como les digo, esto no es más, esto no es solo un viaje ya. Había que asistir a reuniones los fines de semana, que recibíamos capacitaciones, hacíamos talleres. Así que, bueno, fue una preparación bastante, bastante buena. Y cuando llegó el día, pues, no conseguí los fondos, pero la organización me becó. Y fue bastante decepcional, porque realmente, ahora mismo, sí han cambiado modalidades, pero en ese momento no era común. Así que, bueno, para mí era como la oportunidad, en mayúscula, de poder viajar y aprender sobre todo este tema, ¿no? Del mundo humanitario. Así que, bueno, esta oportunidad la tuve en el año 2000. Estuve en Suecia, muy cerca del Círculo Polar Ártico. Viajé con ropa de invierno prestada. Me prestaron hasta una cámara fotográfica. No tenía realmente, bueno, cómo poder estar allí en un sitio tan frío. Y, bueno, fue una experiencia espectacular que cambió mi vida. Y para mí siempre, pues, lo diré, ¿no? Es un antes y un después. Pero, bueno, como les decía, ya yo había quedado en biología. Ay, tampoco puedo cambiar la página. Otro vez. Remote control. Ah, Yari, dale con el clic en el mouse sobre tu pantalla a ver si eso avanza. Ah, ok. Ahí va. Perfecto. Sí, entonces ya había, como les decía, ya había congelado el cúpula central. Y, bueno, yo ya estaba dispuesta a estudiar biología, que además, pues, desde que estaba en el colegio, había sido una fascinación, pues, poder estudiar biología. Pero tenía esta actividad que ocurrió, o sea, este capítulo en mi vida que generó como un conflicto, ¿no? Porque, de hecho, muchos de mis compañeros que participaron en este programa terminaron estudiando estudios internacionales. Y, bueno, yo iba a ser científica, pues, pero no sabía exactamente, no tenía la menor idea de a dónde me iba a llevar esto. Así que, bueno, comencé la facultad. De hecho, ahí ven una infografía, en la imagen de la fachada, la conocemos todos. Esto lo hace Critching Caracas, y le hago la cuña un poco, hacen un trabajo excepcional. Y están en Caracas, están a la disposición para vender cuadros, hacen tazas, bueno, increíble. Entonces, nada, en una facultad, pues, un poco desorientada al respecto, pues, un día anunciaron, gracias a la facultad y también a SUBAC, que pongo aquí también los links para los que no son de la Universidad Central, una actividad de divulgación científica informal que se llama Happy Hour con la ciencia. La han escuchado seguramente. A mí este concepto me pareció maravilloso, y trataba de ir a casi todos los que podían anunciar allí, ¿no? Hasta que, bueno, un día, la actividad, de hecho, del Happy Hour con la ciencia fue sobre genética forense. Y la daba el profesor José Luis Ramírez. Así que, bueno, él empezó a contar toda la historia de la identificación de las familias de los Romanov, de cómo a través del linaje del duque de Edimburgo se pudo corroborar, que compartían el mismo cromosoma, y así con la parte del linaje mitocondrial, y vieron heteroplasmia, y compararon todo, digamos, la resolución de un caso, además icónico e histórico, a través de la genética. Pues eso para mí fue espectacular, y pues yo quedé impactada con su presentación. Así que al final de su presentación me acerqué a él y le pregunté si podía hacer mi tesis. Bueno, yo estaba, yo no recuerdo exactamente qué año fue esa presentación, pero ya yo estaba obviamente pensando sobre qué podía hacer. Y le pregunté, pues, si podía trabajar en esto. Y, bueno, la verdad es que me dijo no. Me dijo no. Yari, yo lo que tengo es un laboratorio de servicio, pequeñito, no hacemos investigación. Así que, bueno, lo siento, ¿no? Así que, a pesar de esa respuesta, pues, yo igual sigo, para mí el hecho de que él haya hecho esa presentación representa un influencer en mi vida. Y nada, pues, yo continué mi vida en la facultad. Así que un día en la Plaza de los Biólogos, un compañero que seguramente muchos de ustedes lo conocen, Jornizer Pérez, me habló de LIDEA, me habló del laboratorio donde él estaba, y que estaban haciendo biología molecular, trabajando con líneas celulares para determinar apoptosis. Y así que, bueno, la verdad es que me pareció interesante y además sabía que en LIDEA estaba el profesor José Luis Ramírez. Así que dije, bueno, no voy a estar en su laboratorio, pero por lo menos voy a estar en el mismo instituto. Y nada, pues, me abrió las puertas el profesor Iván Galindo. Y, bueno, esto fue como ustedes, todos los que pasaron por LIDEA, pues, saben que tanto Anamil como Jornizer y yo, pues, fue como un parto de trillizos, porque fueron tres tesis en temas muy similares, líneas celulares distintas, pero compuestos similares, y el tipo de metodología que aplicamos fue muy similar, que era justamente la determinación de los efectos citotóxicos y apotóticos en líneas celulares cancerígenas, ¿no? Entonces, este trabajo, pues, la verdad, me permitió tener herramientas sobre biología molecular. Y, de hecho, pudimos publicar un artículo en ese momento, imagínense, era, pues, bastante bueno para mí. Sin embargo, yo, la verdad, no quería seguir en esa línea de trabajo, pues, yo quería trabajar en genética forense, o quería estudiar y formarme para genética forense. Así que, bueno, llegó el día de nuestra grabación, el padrino de promoción fue, de hecho, José Luis Ramírez, entonces, nuevamente, entre, bueno, y estaba ahí también Sheila, así que me acerqué nuevamente a su puerta a preguntarle. Le dije, doctor, necesito saber si, con quién podría hacer el doctorado en genética forense. Así que él, en ese momento, pues, sí, me dijo, bueno, mira, Yarimar, posiblemente la persona más inteligente que yo conozco se llama Ángel Carracedo, y está en Santiago de Compostela, en España, y además trabaja en genética forense. Y, bueno, me pareció como que, bueno, sí, o sea, recomienden ustedes lo que piense que pueda ser bueno. Y así fue, él me puso en contacto con esta universidad, y el profesor Ángel Carracedo, pues, me recibió muy amablemente en su laboratorio, pero me dijo, no tengo fondos, tienes que conseguirte una beca, porque así no podríamos, ¿no? Entonces, me tocó conseguirme una beca. En ese momento, la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho estaba, digamos, con programas de becas, y había, pues, tú tenías que justificar para dónde querías estudiar y por qué, y escribí como un mini proyecto o carta de motivación. Y eso hice, pues, yo sin tener mucha idea del tema de la genética forense, más allá de lo que, pues, uno ve de criminalística, pues, eso fue lo que escribí, un proyecto sobre eso, y al final, pues, sí, recibí la beca de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. De hecho, les pongo el link aquí abajo. Y, bueno, comencé en Santiago de Compostela. Fueron cinco años, pues, de mucho, mucho trabajo. Pero, de hecho, olvidé comentarles que ese periodo de aplicación para la beca de Fundación Gran Mariscal de Ayacucho fue bastante largo. Y, mientras tanto, pues, también tuve la oportunidad de trabajar con la profesora Elizabeth Valdivieso en su laboratorio y dar la asignatura también de Biología Celular. Fue casi un año de trabajo mientras salí a la beca. Así que ese fue un año, pues, también de experiencia, ¿no? De laborar en la academia, ¿no? Pues, en la universidad. Así que, bueno, en Santiago de Compostela, básicamente, pues, tuve la oportunidad finalmente de trabajar en genética forense, aprender sobre genética de poblaciones. Y, bueno, en mi caso, pues, me enfoqué en unos marcadores moleculares que se llaman SNPs, que son polimorfismos de una sola base, y todas las posibles aplicaciones que tienen, no solamente para identificación, sino también para determinar, por ejemplo, la inferencia de características físicas, color de ojos, color de piel, color de cabello, poder también determinar ancestro biogeográfico. En ese momento, yo creo que no existían o no estaban tan comercializados estos kits que conocemos de Ancestry o 23andMe. Nosotros ya estábamos trabajando con esos, o sea, con marcadores de ese tipo, pero con fines criminalísticos. Y, de hecho, este laboratorio, ya antes de que yo llegara, había trabajado en casos, no sé si a los que están en España les suena mucho el 11M, ¿no? El atentado en Atocha, en la estación de tren, donde en ese momento, pues, los jueces se plantearon la hipótesis de si había sido, pues, Al-Qaeda o ETA, ¿no? Quienes habían sido los posibles, pues, criminales en ese atentado. Y este laboratorio, pues, dio testimonio, o sea, hizo una pericia, determinó que había sido, de hecho, norte de África, porque fue diferenciado entre norte de África y norte de España, y pudieron establecer esas conclusiones, que fueron súper, súper contundentes. Este laboratorio también, pues, participó en, digamos, en el apoyo a trabajos como lo que se hizo con las identificaciones del 11 de septiembre, el tsunami de Tailandia, y muchos otros casos. Pero cuando yo llegué allí, pues, obviamente todo eso era como información que yo tenía, pero no había visto nunca presenciado que participáramos en la resolución de un caso, ¿no? A través de lo que estábamos haciendo, ¿no? Era como que no veía mucho la conexión. Así que, bueno, también durante ese periodo tuve la oportunidad de entender lo que es medicina legal, ¿no? Lo que significa la medicina legal, porque de hecho fue en la Facultad de Medicina el trabajo, y, bueno, posiblemente fue, sí, el periodo, pues, más productivo académicamente a nivel de investigación de mi vida. Este fue la fotografía del día de mi tesis, y, bueno, a uno de los extremos, con el pantalón beige, vemos de pie a Ángel Carracedo Álvarez, y en el otro extremo de la foto, con la bufanda rosada, está Lourdes Prieto, que fue tribunal de mi tesis, yo no la conocía, y, bueno, pero no sabía, no tenía la menor idea de que esta persona, bueno, los dos, de hecho, iban a ser en parte colegas, iba a poder trabajar con ellos en el futuro. Entonces, bueno, esto, en este momento, pues, sí, como les decía, fue una etapa muy, muy productiva, y salieron artículos, primer autor, otros no es primer autor, pero también con mucho, mucho trabajo detrás. Sin embargo, tengo que decirles que la experiencia quizás que más me marcó, además de, bueno, de poder hacer todo este trabajo de investigación, es poder verlo aplicado finalmente en la resolución de un caso. Pues resulta que nuestro laboratorio fue consultado por la policía de Londres para una segunda opinión o una especie de contraexperticia con respecto a un caso de agresión sexual en serie que se venía cometiendo en Londres para esa época, y, bueno, habían tenido, no tenían sino las evidencias de las víctimas que habían sido agredidas, y, pues, no daban match con ninguna base de datos que tenía la policía en ese momento. Así que, en la investigación, pues, se dirigió un poco hacia tratar de reducir el universo de sospechosos a través de la descripción fenotípica, a través del ancestro biográfico. Entonces, el laboratorio nuestro fue consultado porque resulta que los hallazgos que estaba encontrando la policía de Londres no se correspondía con los testimonios que daban algunas víctimas. Digamos, las víctimas estaban en zona que era blanca, pero las pruebas estaban diciendo que era una persona de pelo oscura. Así que nosotros fuimos consultados y mi tutor pues me pidió que pudiera trabajar ese caso. Así que, bueno, eso hice y fue todo como que para un evento, ¿no? Poder hacerlo, aplicar ese test que desarrollamos, que pudiera diseñar para la inferencia de color de ojos en esa evidencia y, bueno, y todo lo que implica la responsabilidad de trabajar con eso, cadenas de custodias, etcétera. Y, bueno, en efecto, corroboramos lo que la policía de Londres había conseguido. Así que había sido todo un enigma porque el testimonio de una de las víctimas era que se trataba de una persona con características fenotípicas totalmente distintas a lo que estábamos encontrando. Así que, bueno, luego de un tiempo lo que sucede es que en Inglaterra, no sé si todavía es así, pero en ese momento incluso las personas que cometen robos son ingresadas a una base de datos criminal de ADN y este agresor sexual además de ser un agresor sexual también había cometido robos y por robo lo aprensaron y lo colocaron en esta base de datos y finalmente dio match con la evidencia y en efecto sí era una persona de piel oscura lo que pasa es que usaba una malla o una especie de tela blanca muy ajustada a la cara y las personas además que agredía eran de la tercera edad entonces digamos que no había como que un testimonio muy fiel, y de hecho esto también dio cabida a ahora consideraciones sobre el tema de lo que es el testimonio y existen muchas organizaciones como el proyecto Inocencia que justamente está buscando gracias al uso del ADN y sacar de la cárcel a mucha gente que es inocente que ha sido aprensada justamente por testimonios de reconocimiento visual que no necesariamente son los más digamos efectivos así que bueno yo la verdad es que quedé muy satisfecha por poder participar en ese caso y aunque no fue nada que pudimos publicar porque fue una segunda opinión en ese momento era confidencial ya no lo es porque lo hacemos o sea el laboratorio lo comenta pues me quedé con esa satisfacción a pesar de los papers y bueno terminó mi doctorado en ese momento pues yo sentía un compromiso con Dallacucho de regresar a mi país y regresé así que que bueno buscando trabajo en ese momento la me acuerdo que había conversado con la profesora Palmira Guevara y me había hablado de un laboratorio en la fiscalía de ese momento que estaba muy bien equipado que contaba con recursos y que estaban buscando gente así que bueno me entrevisté con esta gente y comencé a trabajar con ellos en otras palabras pues comencé a ser un servidor público fue una experiencia al principio un poco pues fuerte porque ya yo de alguna manera aunque iba a seguir en un laboratorio estaba colgando la bata de la de la de la investigación ¿no? entonces fue como que bueno vamos a ver qué me da qué pasa aquí ¿no? pero al final yo no me estaba dando cuenta de la experiencia que iba a ganar en casuística ¿no? lo que llamamos casuística trabajar casos y bueno así fue pues yo aprendí a trabajar con una cadena de custodia a llenar a hacer un informe pericial a firmar la responsabilidad que implica firmar una experticia defenderla en un juicio me tocó defender varias veces experticia en juicios ante jueces ante fiscales también en el en la fiscalía pues fui parte del cuerpo docente de la Escuela Nacional de Fiscales y bueno y particularmente pues era eso ¿no? divulgación científica a no científicos y es todo un reto y hacerlos pues comprender la valoración de una prueba genética otras otras las cosas que hicimos pues allí fue trabajar ya por primera vez también ya no estaba trabajando casos puntuales o sea o paternidades solamente sino hacíamos casos un poco más a larga escala como accidentes aéreos o accidentes de tránsito y donde el abordaje que se debe hacer es distinto ¿no? a lo que uno está acostumbrado a hacer digamos en criminalística clásica o una paternidad así que todo eso fue aprendizaje al final también en ese tiempo pues yo lo que lo que ayudé a los muchachos también fue mucho con sistematizar los análisis estadísticos que estábamos haciendo a través del uso de software y participar en un ejercicio de control de calidad de la sociedad internacional de genética forense así que bueno realmente me di cuenta que sí que se podía hacer mucho que si teníamos esos recursos podíamos trabajar y en ese momento pues también en la facultad me acuerdo que estaba buscando profesor para genética general para el semestre el último del 2016 creo y pues conversé con la profesora Guillermina Alonso y con la profe Rossi y pues estuve participando dando clases en ese semestre y además de eso pues di la teoría del laboratorio y me traje los estudiantes un día para visitar las instalaciones de ciencias forenses allí en la fiscalía y de toda esa experiencia pues surgió algo muy muy bueno que fue que pudimos hacer una tesis o sea yo pude digamos traerme a la fiscalía a un estudiante para que pudiera hacer su tesis de grado que es Judy Franco y bueno fue todo un reto porque eso nunca se había visto allí en la fiscalía de que alguien pues hiciera este tipo de actividades así que bueno fue toda una experiencia buena para nosotros y para Judy y bueno ese de hecho fue el día de su defensa y en la foto además están todos los que trabajábamos en ese momento en la fiscalía yo no estoy porque ya yo no estaba en Venezuela pues emprendí un nuevo capítulo en mi vida y bueno digamos que también la situación en esos momentos ya tampoco en la situación país pues ya no era muy favorable profesionalmente pero pero sí fue una experiencia muy positiva el haber estado trabajando casi cuatro años en este en este laboratorio y haber sido servidor público funcionario así que bueno un día pues mirando en Facebook encontré uno de las de las de las de las comunidades científicas que sigo que se llama Euro4Gene que es muy activo en las redes sociales y habían publicado este puesto de trabajo para ser coordinador de identificaciones en Chipre a través de una agencia de las Naciones Unidas que se llama UNDP la agencia para el desarrollo programas de desarrollo y bueno pues ni idea ni siquiera sabía dónde estaba Chipre pero la descripción de cargo pues la verdad la leí y me pareció que podía ajustarse a mí exceptuando por la última línea que hablaban de los años de experiencia realmente pedían años de experiencia que yo no tenía pero decía creo que decían 8 años de experiencia o estudios de doctorado así que yo dije bueno esto pues obviamente me va a servir para algo pues voy a voy a intentarlo y en el peor de los casos pues me rebotan y bueno fueron casi 6 meses el proceso de reclutamiento de entrevistas de pruebas hasta que finalmente pues me llevó el correo para poder trabajar con ellos y tomé la decisión fue bastante fuerte porque inicialmente eran 3 meses de prueba y el contrato era solo por un año renovable así que yo realmente pedí un permiso no remunerado en la fiscalía que no me dieron al final y tomé la decisión entonces de irme y decir bueno aquí voy a probar suerte esta es una oportunidad que la vi como de oro y bueno honestamente también me sentí chiquitita o sea como que esto era demasiado para mí que no iba a poder tratar de armarme de valor y decir bueno esto va a ser una oportunidad que me puede abrir puertas más adelante así que bueno me fui este laboratorio bueno lo ven allí las fotografías y en el tema con Chipre para darles un poquito de contexto y disculpen si me estoy pasando ya de los 10 minutos es que pues hubo un conflicto armado entre la década de los 60 y los 70 y entre comunidades principalmente dos comunidades los griegos chipriotas y los turcos chipriotas y además allí intervino Turquía intervino Grecia total que se se transformó en un conflicto internacional y después de muchos años de mucho diálogo de mucha intervención diplomática se estableció un mecanismo de identificación forense que es de comité de personas desaparecidas y establecieron primero que nada la lista de cuántos desaparecidos habían de este conflicto la lista oficial pues lo que arroja es que son 2000 desaparecidos y bueno por allí como en los años casi llegando al 2000 fue que empezaron operaciones a comenzar las identificaciones en esta isla pues la experticia forense pues no existía como en muchas partes y lamentablemente pues a raíz de estas situaciones que se demandan entonces se formó un grupo de jóvenes universitarios estudiantes porque lo que sí tiene Chipre es mucha riqueza arqueológica histórica y bueno eran estudiantes pues de arqueología unos que otros se formaban fuera y volvían y se consolidó la figura de coordinador de identificaciones que era una persona extranjera también por el ser el rol neutro intermediario que pudiera pues ofrecer apoyo asesoramiento a estos equipos de trabajo entonces imagínense o sea el reto que tenía la figura de coordinador de identificaciones ya pues existía yo era la tercera coordinadora que llegaba allí y bueno fue una experiencia pues muy muy buena muy fuerte aprendí mucho pero también sufrí mucho o sea fue mucho mucho estrés la responsabilidad que eso implica así que yo lo que hice fue enfocarme en aquellos casos más difíciles los casos que no salían que no se identificaban ya sea porque las muestras estaban en muy mal estado o porque pues cuando se intentaba hacer el match con las familias con el ADN no se alcanzaba el umbral que se necesita así que fue como que la digamos de donde me agarré yo para decir bueno aquí yo puedo contribuir y utilizando pues justamente esos marcadores de los que yo había trabajado en la universidad pude recomendar que se emplearan esos marcadores en algunos casos hice otro tipo de recomendaciones como por ejemplo cambiar los ensayos de extracción y análisis de ADN hacerlo trabajar con métodos más sensibles y eso pues tuvo una mejora significativa en la obtención de perfiles genéticos que pudieron ser sometidos a análisis estadísticos también pues hicimos varios talleres y cursos con respecto al manejo de un módulo de este software que también lo trabajamos mucho en la fiscalía un software libre que se llama familias y trabajamos con un módulo de DBI de identificación de desastres en masa ellas las chicas del laboratorio pudieron participar por primera vez también en un ejercicio de control de calidad así que bueno eso fue digamos el resumen de lo que yo estuve haciendo durante esos dos años allí y fíjense que en la fotografía no sé si se dan cuenta pero allá aparece nuevamente Lourdes Prieto Lourdes Prieto era consultora de este mecanismo y yo no tenía la menor idea y coincidimos nuevamente en estos talleres así que ella pues la verdad es que ha sido otra influencer en mi vida además es una bloguera tiene un blog dedicado justamente a este software y es un blog de divulgación científica informal y se los recomiendo de hecho están los links allí la otra persona que ven allí es Thor que es de hecho el desarrollador de este software y la otra persona es Mercedes Salado que es del equipo argentino de antropología forense también era consultora de este mecanismo y actualmente el equipo argentino de antropología forense está nominado para el premio nobel de la paz entonces bueno esta experiencia fue también pues fue muy buena recibimos muchas visitas de primeros ministros de embajadores de organizaciones internacionales incluyendo el comité internacional de la Cruz Roja y un día uno de los delegados del comité internacional me preguntó si estaba interesada en trabajar con ellos porque yo al final era una consultora externa era pues era muy buena la oportunidad pero era un era un era un contrato muy inestable así que me ofrecieron esta posibilidad y yo bueno apliqué al trabajo también fue un proceso de reclutamiento bastante lento pero sí finalmente entonces fue allí cuando di el salto hacia el comité internacional de la Cruz Roja donde trabajo actualmente desde hace más de dos años y bueno ha sido todo una travesía porque también ellos se comprometen mucho esta organización en formarte ¿no? entendiendo que o sea nadie hace la carrera desde cero en diplomacia sino que es algo que te va dando un poco la experiencia pero ellos también tienen módulos educativos para eso y bueno sí me di cuenta de que había dado un cambio hacia mejor porque es es una organización muy comprometida con su personal aquí desde aquí lo que hacemos es básicamente también ser asesores pero a las autoridades trabajamos con diferentes poblaciones ¿no? están pues las autoridades desde alto cargos fiscales ministros para poder digamos persuadir desde nuestro enfoque humanitario sobre la importancia y las buenas prácticas que deben hacerse en la identificación forense trabajamos también con los peritos que están en laboratorios ayudándolos también fortaleciendo capacidades trabajamos con la academia impulsando programas académicos relacionados con ciencias forense y de identificación sobre todo con un enfoque humanitario que no es lo que usualmente se encuentra y trabajamos también con no expertos pero con primeros respondientes que actúan en caso por ejemplo de desastres naturales o de emergencias como por ejemplo lo que todos hemos presenciado con el coronavirus así que bueno elaboramos estos no son de hecho trabajos de mi autoría pero los traje como ejemplos de los lineamientos que hacemos para las autoridades para que los gobiernos puedan implementar esto en sus planes de emergencia en sus prácticas en sus en sus legislaciones y bueno es un poco la conexión pues que sin saberlo yo iba a conseguir entre lo que es el trabajo humanitario y la biología así que bueno finalmente lo que les quiero decir es que pues nunca se es muy joven para soñar en grande que el trabajo voluntariado a mí me enseñó mucho y puede y puede ayudarlos muchísimo a todos ustedes también que quieran obtener pues algunas destrezas habilidades herramientas que les puedan servir les recomiendo también que busquen rodearse de gente de que que admiren que puedan pues ser influencers en su vida que se que se puedan empapar con espacios de divulgación científica como estos pero también hay muchos en las redes sociales y que sí es bueno especializarse es muy importante y te abre muchas puertas así que bueno aquí les dejo mi correo electrónico cualquier duda pues pueden escribirme estoy a la orden y lamentablemente no me voy a poder quedar la sesión completa así que bueno si tienen alguna pregunta también que quieran hacerme pues por aquí estoy muchas gracias gracias a ti Yarimar esto es impresionante tremendo pues déjame decirte que para mí tú eres mi influencer completamente me declaro un mirador total de todo lo que has hecho y quisiera rescatar un par de cosas a ver es absolutamente maravilloso todo lo que has hecho cómo lo has hecho y dónde lo has conseguido pero tú te imaginas que no hubieras ido a ese happy hour con la ciencia que era en ese no me acuerdo el Mediterráneo ¿no? el restaurante Mediterráneo era el 35 no era el aula 37 algo así ¿no? o el Mediterráneo no me acuerdo el Mediterráneo fue después pero primero sí empezó en el aula 37 37 bueno tremendo ¿no? o sea lo importante que son los eventos de divulgación científica no solo para el público en general sino para los estudiantes impresionante como algo tan sencillo puede tener un efecto tan profundo ¿no? que te cambia la vida es tremendo y segundo son las redes sociales que no es una estupidez a veces pasar tiempo en Facebook en Twitter ¿no? a veces muchas veces y lo sé por experiencia por objeto uno encuentra cosas que te pueden cambiar la vida entonces esto es un ejemplo fenomenal de eso por cierto ¿no se tiene alguna pregunta en el chat? el borrachito soy yo porque el aula es la 35 ¿viste? muy bien bueno Yari te mandan un montón de saludos varios mensajes de apoyo y agradecimiento así que genial yo quería preguntar una cosa Yari Mar excelente tu presentación super interesante te felicito de verdad un orgullo quería preguntarte del tema del inicio de AFS me acuerdo justamente de esos programas todo eso en ese momento te dieron la beca tenías que tener algún requisito cumplir con algún requisito para acceder a esa beca esa es la primera pregunta y la segunda compartes la página de Fundayacucho yo tuve una muy mala experiencia con Fundayacucho de hecho ya habiéndome aceptado acá en el doctorado me echaron para atrás el financiamiento por no estar militando en ese momento estoy hablando 2012 algo así actualmente sabe si ellos están digamos dando esta opción porque creo que no la página de hecho no actualiza desde hace años quería preguntarte eso ya que la pones ahí como una referencia si sabes si actualmente están ofertando algún tipo de beca de posgrado por la gente que está super interesada sobre todo muchas gracias Maricef bueno respecto a AFS en ese momento como te decía no era tan usual programas de beca y si había como una especie de requisito porque el programa estaba dirigido a estudiantes de digamos que todavía no se hubiesen graduado del bachillerato y era un poco para hacer ese ese periodo entre el bachillerato y la universidad pero actualmente AFS cuenta con otros programas para todos o sea digamos diferentes targets e incluso pues personas de nuestra edad que ya no somos unos muchachitos entonces también te recomiendo visitar la página y de hecho tienen un programa que lo puse en la presentación un cuadrito violeta que es de hecho virtual que puedes digamos participar en programas foros actividades talleres de manera virtual entonces claro sí me acuerdo porque la familia incluso tenía que cumplir con ciertos requisitos porque le dieron intercambio tú ibas y recibías a alguien más y bueno había que tener cierta cierta disponibilidad económica entonces quería saber si en ese caso premiaban estudiantes como tú que estaban en quinto o cuarto año de bachillerato por tener altos o en promedio que se yo porque eso llegó a Mérida pero nunca supe si había disponible una beca que hubiese sido un golazo ese programa ese programa en particular exacto es el que participé yo pero es que hay otros y en ese donde participé yo es verdad ellos miraban absolutamente todo o sea venían a mi casa entrevistaban mi familia incluso veían las notas y yo de hecho o sea yo no recibí gente porque en mi casa no había no había donde alojar a una persona así que ellos ellos pueden tener digamos flexibilidad pero nuevamente te repito hay otros programas o sea dentro de AFS otros tipos de programas donde también se puede participar y bueno y por eso puse el link porque si estuve explorando un poco y aparecían otros incluyendo este programa virtual incluso para egresados de AFS para personas que se pueden trabajar para ellos o sea hay muchas posibilidades ahora bien con Fundayacucho sí yo también revisé la página no la puse allí solo por ponerla sé que no están ya trabajando con estos programas como antes donde tú decías a dónde querías ir y te ibas y el compromiso simplemente era regresar y bueno la verdad es que también mucha gente no regresó pero pero sí entiendo por lo que estuve revisando en la página web que ahora no no es así que ahora tienes como que ellos tienen programas pues que sí para China para Rusia y en las en las temáticas que digamos que ellos te propongan entonces no no tiene la misma apertura que antes lamentablemente Yari te piden por favor que vuelvas a poner la página web te recuerdas la página web si la puedes poner en el chat de AFS sí de AFS la pones en el chat porfa y yo tengo una última pregunta para luego ya seguir con Carlena te fuiste siempre con respecto a ese intercambio que fue algo que también fue un punto de inflexión en tu vida en tu carrera ¿cómo lograste tener un buen nivel de inglés después de terminar el bachillerato para poder irte de intercambio? Yo no tengo un buen nivel de inglés no bueno me tocó fuerte porque pues tenía el nivel de inglés de bachillerato de todos nosotros cuando estudiamos así que fue simplemente la experiencia de la necesidad de comunicarte en ese idioma además en ese entonces yo aprendí sueco pero tuve que primero aprender o sea terminar de fijarme con el inglés y me ayudó muchísimo pero fue comunicándome la necesidad de comunicarme con mi familia las familias que me albergaba mis compañeros las clases que recibía que las recibía en inglés así que eso me ayudó muchísimo pero sí o sea yo creo que todos al final y bueno dada esta experiencia laboral ni hablar que es totalmente pues te exigen y te toca inglés pero la verdad yo personalmente siento que esa es la manera de aprender estando en otro contexto en otro país en el tema del idioma a estudiar en un curso pues a mí la verdad nunca me resultó como que realmente tangible o sea para mí la experiencia de aprender un idioma es estando también fuera y bueno exactamente lanzarte tal cual más o menos como me pasó a mí bien Yarimar demasiado admirador de este lado de ti gracias por tu presentación por favor sabemos que te tienes que ir pronto hay algunas preguntas y unos comentarios en el chat de repente mientras tanto puedes responder algunas porfa antes de irte así que genial y para no para seguir con esto viene una charla muy interesante también impresionante carlena lara que está en california cuando quieras carlena enciende tu pantalla ah seguro dame un segundito empezamos contigo ajá ahí ya te vemos carlena genial entonces preséntate comparte tu pantalla y seguimos contigo chévere ven la pantalla sí ok perfecto ajá vamos a ver si esto empieza ok no sé cómo lo están viendo lo ven como no vemos la pantalla alternativa ah ya va dame un segundo déjame ver si puedo voltearlo no sé cómo hacer eso chicos creo que el botoncito que estaba ahí eh a ver un segundo como tengo dos monitores sí mira creo que ahí es uno de esos uno de esos creo que es el segundo izquierdo o derecha ese no creo que si vas arriba donde dice display serings ahí lo cambias a que se vea solo en la pantalla de presentación ok pero es que cuando cuando le doy allí se me sale ajá va a ver ajá ya va display settings ahí swap ¿lo ven ahora? sí ok listo a ver déjeme ver un segundito ok ya ven la pantalla ¿qué es esto? ¿ustedes ven ahí unos unos sí está como interpretando el audio qué belleza a ver no ¿cómo le quito eso? a ver ya ok ahora sí ¿lo ven? sí ok listo gracias bueno imagínense qué orgullo estar aquí y poderles presentar mi historia gracias gracias félix leandro y los demás organizadores por esta oportunidad yo pienso que es importante que nosotros que hemos salido del país todavía demos nuestro granito de arena aunque sea abriéndole digamos un poquito las puertas de la imaginación a nuestros futuros colegas allá en venezuela para que tengan una idea de lo que de lo que potencialmente pueden hacer con un con un grado en biología ok y la excelente formación que recibimos en venezuela este bueno yo les voy a presentar hoy digamos mi historia de cómo fui de ser una bióloga a consejera genética y todo en el medio everything in between ok tengo digamos varias revelaciones que hacer una mi historia no va a ser tan interesante como las anteriores yo pienso que yo he sido un poco o bastante afortunada en que he tenido mucha ayuda en el en mi digamos en mi trayectoria y una de las cosas que a mí más me ha ayudado y me ha abierto me ha abierto muchas puertas es el hecho de que yo nací en los Estados Unidos tengo mi nacionalidad norteamericana y bueno eso es yo sé que en muchas en muchas ocasiones es una gran ventaja ok y y no he tenido digamos yo cuando vi la presentación de Adrián Humanes yo estaba así como que en el borde de la silla a ver qué era lo que pasaba el siguiente cuál era el siguiente paso cuál 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 era el siguiente evento que iba a pasar en mi caso yo pienso que mi trayectoria ha sido ha sido larga como la de todos los demás pero ha sido no ha sido tan digamos tan aparatosa pero igual creo que eso no le quita mérito no le quita validez a las experiencias que he tenido y espero que después de hoy tengan un poquito de más un poquito de más idea de las otras cosas que pueden hacer con con la carrera que recibimos y con la educación que recibimos en nuestra querida facultad ok entonces bueno vamos a ver cómo cómo puedo ok entonces vamos a empezar aquí ¿dónde estoy ahorita? yo estoy como Félix comentó yo estoy en California como todos ustedes empecé en nuestra querida Venezuela en la facultad de allí salté a Washington DC y como les comenté estoy ahorita en California particularmente en el Silicon Valley como pueden ver alguna de las fotitos allí en esa en esa segunda foto muchos la reconocerán los logos de muchas de las principales compañías tecnológicas de social media Facebook Google Tesla Lyft Uber muchas cosas que para nosotros son el día a día pues yo estoy soy vecina de ellos lo cual no necesariamente es es algo positivo porque hace el costo de vida pues muy elevado porque mucha gente que está aquí que tiene muchísima plata que son parte de esas de esas compañías tecnológicas pues crean una disparidad muy muy significativa y bueno eso trae muchas consecuencias para los que no somos los dueños de Facebook y cosas así pero igual es una comunidad muy enriquecedora en personas de muchos lados del mundo muchas culturas pues yo como les comenté inicialmente yo nací en California de hecho nací en Berkeley y Berkeley está de este lado de la de la el área de la bahía y y yo comencé en San Francisco y entonces ahorita estoy localizada en San José que es al sur de San Francisco como lo ven acá y lo que se conoce como la capital del Silicon Valley entonces bueno hoy les voy a comentar cómo fue esta trayectoria y digamos los los policías acostados en el medio y cómo este uno cómo fui evolucionando desde desde que era una chamita en la facultad de ciencia hasta el día de hoy ok ok entonces fíjense yo me encuentro trabajando en este momento para Stanford Stanford como algunos conocerán o muchos conocerán es una de las principales universidades de los Estados Unidos yo trabajo para digamos el sistema de salud de la Universidad de Stanford si se imaginan en una escala hacer una analogía algo comparativa este digamos yo trabajo como para el el hospital clínico universitario de la Universidad Central de Venezuela ok entonces yo el campus principal de la Universidad de Stanford está en Palo Alto y yo me encuentro en San José donde hace un par de años crearon un centro de cáncer y necesitaban pues consejeros genéticos que que digamos que dieran servicio en esa en esa área entonces pues allí es donde me encuentro en este momento y ya más adelante les iré hablando de cómo llegué específicamente a a este lugar entonces bueno pero vamos a empezar por el principio donde empezamos todos en la facultad de ciencias desde que yo tengo uso de razón siempre 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 quise ser bióloga a diferencia de otras personas yo nunca quise ser médico para mí la medicina nunca fue una una un un área que yo quería desempeñarme siempre quería ser bióloga siempre quise ver detrás de digamos de los mecanismos de las enfermedades de las cosas y yo creo que eso estuvo muy influenciada por el hecho de que mi mamá es sobreviviente de cáncer de seno y pues yo crecí con esa digamos con esa con esa idea de que hay una enfermedad que me pudo haber quitado mi mamá y no lo hizo y entonces yo pienso que siempre tuve la digamos la idea de que quería entender que eres enfermedad y y los mecanismos detrás de la misma entonces bueno recuerda que cuando estaba en bachillerato ya al final todos mis amigos inclusive mis hermanas yo soy la menor de tres hermanas aplicaron para muchísimas universidades yo le dije a mi mamá y a mi papá yo voy a yo voy a aplicar para la universidad central y para la Simón Bolívar que son las únicas dos universidades aquí en Caracas que tienen la carrera de biología y mi mamá me decía no Carlena tú tienes que aplicar más cosas porque si no quedas que no sé qué le dije si no quedo me quedo en la casa fregando platos o lo que sea pero yo no voy a estudiar ingeniería no quería presentar digamos para la católica que era donde estudiaba mis hermanas porque ahí la digamos el enfoque era desde el punto de vista de docencia para la biología yo no quería ser maestra este así que bueno nada me digamos me fajé como decimos nosotros estudié bastante y afortunadamente me aceptaron en la central en 1998 entré a estudiar a la facultad de ciencias esa es una foto de mí una vez que ya yo estaba viviendo en los Estados Unidos y regresé a visitar la facultad la foto que puso Leito ese día con el muchacho así en el pasillo frente a los laboratorios docentes fue un flashback porque esa persona fui yo muchas veces en particular en una etapa muy específica que les voy a comentar al respecto pero pues esas puertas lo que está detrás de esas puertas en esa facultad pues representa una etapa muy importante de nuestras vidas ¿verdad? entonces bueno cuando yo estuve en la facultad durante mis años en la facultad fui preparadora de biología de biología vegetal animal y fisiología animal y una de las cosas que yo me di cuenta durante esos años es que yo no quería ser botánica yo no quería trabajar con parásitos yo no quería trabajar con animales yo quería trabajar más con la biología humana y una de las cosas que digamos que yo empecé a percibir es que en la central o donde en nuestra facultad no estaba tan enfocada en esa área no estaba tan enfocada en la biología humana este entonces yo empecé como que a buscar un poquito más allá mi mamá en ese momento durante los años en que yo estuve en la facultad mi mamá era era parte del era digamos la jefa del IT de la informática de la facultad de medicina y ella conocía algunos médicos en la facultad de medicina y yo empecé a hacer contactos y fui pasante en la cátedra de anatomía patológica de la facultad de medicina también fui pasante en el instituto de oncología y hematología y eso me permitió estar un poquito más cerca de lo que yo visualizaba era el camino que yo quería seguir como bióloga desde el punto de vista de la digamos de la investigación humana durante esos tiempos como pasante en la carrera de anatomía se presentó la oportunidad de hacer una investigación haciendo PCR con pacientes con BPH y yo empecé a hacer había unas materias en las que tú utilizabas para hacer desarrollar los objetivos de la tesis los materiales y métodos y esas cosas y las utilizabas para hacer tu tesis durante ese tiempo yo veía que mi trabajo en ese laboratorio como que no avanzaba y en ese momento la jefa del laboratorio como que me como que me mantenía así como que no, sí, sí tú vas a hacer la tesis o vas a hacer la tesis pero realmente no me daba como que algo concreto y yo me empecé a buscar otras opciones y eso es lo que ahí colocó como que la triste historia de mi tesis y fue realmente triste porque pues yo empecé no sé si eso me estuvo digamos estamos informados por ser muy inocente no saber cómo manejar la política dentro de la academia yo empecé a contactar a otros a otros jefes del laboratorio y resulta que contacto a una persona que le comento mira, yo estoy trabajando con esta otra con esta otra doctora o con esta otra doctora pero no me está como que no no me está funcionando no estamos avanzando digamos en el proceso y y entonces me dice no, bueno, ok no, no tengo nada y resulta que era una amiga personal de esa persona esta que era mi jefe en ese momento me contacta me dice que cómo se me ocurría a mí detrás de sus espaldas eso que fue algo bastante incómodo y básicamente me dice mira, no podemos seguir trabajando juntas y yo me quedo básicamente en un momento donde yo tenía que presentar al final del semestre unos resultados me quedo así sin trabajo me quedo sin nada y otra vez mi mamá me, bueno me voy a la oficina y mi mamá casi que llorando a llorar y decirle mira, no tengo nada que hacer ¿cómo hago? me dice mira, tu papá mi papá yo nací en Berkeley porque mi papá estaba haciendo su doctorado en Berkeley y mi mamá me dice un compañero de tu papá del doctorado el doctor Carlos Mendible trabaja en la facultad de medicina y él es bioquímico o sea que puedes ir a hablar con él a ver qué te ofrece e inmediatamente ese día me voy a hablar con él y él me dice mira, yo tengo muchos años que no tengo yo tengo un laboratorio pero tengo muchos años que no trabajo en el laboratorio estaba cerrado pero me dice hey, hey aquí están las llaves del laboratorio vete para allá y haz lo que tú quieras ¿qué quieres hacer? y yo le digo no tengo la más remota idea que quiero hacer y dice bueno, yo tengo ciertos proyectos que estuve haciendo por mucho tiempo en resumidas cuentas empezamos a trabajar con polimorfismos en el gen del angiotensinógeno particularmente pacientes con miocardiopatía chagásica crónica y yo básicamente empecé a hacer ese trabajo sola él en ese laboratorio no tenía material para hacer PCR o sea que me pone en contacto con una colega que trabajaba en el hospital Vargas y me dice mira, llámala para que puedas ir a hacer los PCR con ella yo me pongo en contacto con ella empezamos a trabajar la logística de cómo iba a transportar las muestras todo eso y lamentablemente una mañana esto es ya yo ya yo pude presentar al final de semestre un nuevo proyecto todo iba andando y lamentablemente al final una mañana nos llaman obviamente este como les comenté Carlos Vendible era amigo de mi papá y nos llama la esposa a decirnos que él falleció lamentablemente un paro cardíaco fulminante entonces bueno no solamente fue la pérdida de un amigo de la familia pero entonces también fue la pérdida de mi tutor de grado entonces allí allí cuando yo vi las fotos que Leito presentó pues me vi me vi en esa foto porque esa era yo me acuerdo estaba yo llorando en ese pasillo y bueno me tuve que poner las pilas a decidir qué iba a hacer en el funeral del doctor Carlos Vendible me reúno con la doctora con la que iba a hacer las PCR en su laboratorio y me dice mira ¿por qué no terminas la tesis conmigo? ella me abrió las puertas de su laboratorio en el hospital Vargas y me fui a terminar la tesis allí a diferencia de muchas de las personas que presentaron anteriormente yo no tuve ese contacto con el IVE porque como les dije yo estaba más enfocada en trabajar con cuestiones de la biología humana y en la mayoría de las investigaciones que se hacen en el IVE eran que en bacterias en parásitos o digamos con enfermedades humanas pero que tenían que ver con enfermedades bacterianas o virales entonces yo no tengo ese no tuve ese contacto tan engranado con la gente del IVE pero precisamente por eso entonces yo mi tesis y los últimos años de la facultad los pasé en el hospital Vargas y bueno y culminé mi tesis en el 2004 me graduó y estamos en la Plaza de los Caros y bueno viene la realidad soy adulta estoy graduada soy licenciada en biología tengo que hacer algo correcto como muchos de los que presentaron me estoy al tanto de que en el IVE están buscando gente porque tienen un montón de proyectos que les acaban de dar y están buscando gente y voy a hablar con el doctor Iván Galindo Yarimar lo mencionó allí en su presentación y lo mostró en una de las fotos el doctor Iván Galindo y la doctora Nardi Díaz tenían varios proyectos andando y me contratan en el 2004 entre 2004 y 2005 trabajé para dos proyectos uno para desarrollar un modelo de evaluación de biodiversidad bacteriana en el inventario para hacer un inventario molecular de bacterias y hongos del lago de asfalto de Guanoco yo ni siquiera sabía dónde estaba ese lago luego me enteré que estaba en Sucre y lo que hacíamos era básicamente recibir muestras del lago extraer y crecer bacterias clonar las bacterias secuenciar las bacterias y básicamente decirles estas son las bacterias que existen yo trabajé con ellos solamente por seis meses no culminé con el proyecto me contrataron como licenciado asistente de investigación para otro proyecto en este caso de Fonacit en este caso trabajé con con maíz transgénico en esa oportunidad lo que querían cuantificar era era digamos el nivel de transformación genética que tenían los maíces y me fui a Argentina por una semana a recibir cierto entrenamiento en eso pero yo aquí yo esto fue básicamente esta oportunidad lo cual estoy muy agradecida con el doctor Iván Galindo y Nardi pero fue algo de transición esto simplemente me ayudaba a decirme esto no es lo que tú quieres hacer y eso es algo muy importante que también tienen que saber tomar oportunidades a lo largo del camino les va a enseñar lo que no quieren hacer y eso es algo bueno también ok entonces en paralelo cuando yo estaba trabajando en el IDEA obviamente como muchos de nosotros sabemos que ser un licenciado en biología en Venezuela no te lleva mucho entonces obviamente mi visión era continuar para hacer mi doctorado y durante los años en la facultad algunos de nuestros compañeros muchos se acuerdan de Sandy él estuvo haciendo su tesis en la Simón Bolívar y nos hablaba de esta profesora Antonieta Porco Antonieta Porco que estaba haciendo que estaba haciendo investigación en humanos el profesor René Ortrera también en la Simón Bolívar entonces yo estaba así como que bueno parece ser que en la Simón Bolívar tienen un poquito más de la orientación hacia la biología humana y quería entonces empezar a enfocarme más en esa área sabía que que mi oportunidad era a ver si me aceptaban en el en el posgrado de la de la Simón Bolívar y apliqué me aceptan en el doctorado de ciencias biológicas de la Simón Bolívar y en ese momento me devolver un poquito para atrás como Yari Mar también empiezo a ver mis materias y empiezo a preguntar obviamente mi primera opción era yo quería trabajar con la doctora Antonieta Porco y ella me dice mira Karlena lamentablemente yo no tengo plata no tengo fondos me encantaría tenerte aquí pero sin como decir con qué plata baila el mono no tengo plata para para financiar tu proyecto de test y yo bueno nada que se va a hacer aplico a una a una beca FONACIP afortunadamente me gano la beca aproximadamente en el 2005 y literalmente la toco la puerta a la doctora Porco doctora tengo platica bajo la manga ¿qué podemos hacer? ella me dice mira yo tengo este proyecto que Leo mencionó este grupo CECLINES es un centro de esterotaxia donde hacen mamografías y trabajan con pacientes con cáncer de seno y siempre hemos querido evaluar la presencia de alteraciones en BRCA1 y BRCA2 que son los dos genes que principalmente ocasionan riesgo de cáncer hereditario en de seno y ovarios cuando están alterados y yo dije esto es perfecto esto es lo que yo siempre había querido hacer trabajar con cáncer de seno trabajar con biología molecular perfecto entonces bueno me tomo el proyecto empiezo a hacer mi tesis y bueno nosotros finalmente publicamos esa tesis pero a medida que nosotros íbamos a medida que yo iba trabajando iba consiguiendo mutaciones en los genes ahí terminaba mi papel yo no iba a poder explicar al paciente lo que significaba eso no iba a poder hablar con la familia a decirles cuáles eran los riesgos ni quién en las familias se tenían que hacer las alteraciones mi papel culminaba en el momento de decir se consiguió esta alteración esto afecta al gen de esta forma listo ya mi papel con el paciente no había cabida para eso yo decía pero algo falta algo falta yo no quiero que mi papel termine aquí yo quiero estar involucrada en lo que es la interpretación de esos resultados y la aplicación de ese entendimiento de la familia cuál es el beneficio para la familia para saber esta información durante esos años Antonieta y yo fuimos invitadas a dar una charla en una conferencia de mastología donde obviamente el peso nosotros vamos a dar la charla con particularmente focada en PCR y detección de mutaciones BRCA1 y BRCA2 a estos médicos oncólogos mastólogos y durante durante esa charla varios oncólogos empiezan a hablar de algo que se llama Genetic Counseling o Consejería Genética que los pacientes en los Estados Unidos están haciéndose pruebas genéticas y que los Genetic Counseling para acá y la Consejería Genética para aquí y para allá y yo bueno ¿qué es esto? literalmente ese día cuando regresamos al laboratorio Google Consejo Genético y descubro que es un mundo es una carrera es una profesión y yo digo pero esto me parece fue así como que literalmente la digamos el bombillito que se le prende a uno y empiezo como que a cocinar esa idea ¿será que esto es lo que yo quiero? ¿será que esto es lo que digamos mi llamado? y un día le digo a Antonieta le digo mira profe yo creo que yo no me voy a quedar acá yo creo que yo no quiero trabajar en el laboratorio yo creo que yo no quiero ser docente yo no quiero hacer ciencia básica yo creo que yo quiero ser consejera genética yo quiero trabajar con el paciente yo quiero trabajar yo quiero tener un impacto día a día y yo obviamente reconozco que lo que nosotros hacemos en el laboratorio tenemos un impacto sin la ciencia no hay avance pero sí yo pienso que yo no quería tener un impacto cada cinco años cuando cada tres años y más en Venezuela cada cinco años cuando podía publicar un paper yo quería tener un impacto diario en la vida de las personas con las cuales yo estaba trabajando yo estaba manipulando el ADN de esas personas y ni siquiera tenía idea de quiénes eran más allá de un nombre y un récord médico ¿ok? entonces bueno me graduo literalmente hago mis maletas y me voy como les comenté tengo mi nacionalidad norteamericana o sea que nunca tuve el digamos el bloque de para dónde voy yo simplemente pensé me voy para los Estados Unidos ¿y para dónde los Estados Unidos? pues mi hermana mayor tenía muchos años viviendo en en Washington D.C. y bueno vamos a empezar donde tengo familia donde tengo un apoyo y me voy para Washington en el 2011 me acuerdo me voy para para allá en marzo del 2011 y llego a Washington D.C. este bueno por 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 un par de días empiezo así como que bueno llegué acá ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? tengo esta foto acá no sé si se recuerdan de la bruja la famosa bruja me fue a visitar para allá y eso ya fue cuando yo estaba digamos un poco más establecida pero bueno al principio digo ¿qué hago? salgo a buscar trabajo en mi campo literalmente yo antes de mudarme empecé a mandar mi currículum empecé a hacer contactos por internet y una persona en la universidad de George Washington me contacta pero yo le digo mira yo estoy en Venezuela no llego sino en dos meses y tal y como que ah no entonces no no sirve ok pero entonces digo bueno si ellos me contactaron en algún momento cuando yo llego allá digo fue porque les gustó algo de mi currículum y yo dije bueno me voy a acercar al laboratorio a ver qué pasa pues me acerco allá un poquito traumático la llegada porque casi que me chocaron el carro bueno traumático totalmente le daño el carro a mi hermana bueno excelente y no consigo a la persona llego allá toco la puerta no hay nadie me quedo como cinco horas esperando a la persona nunca llega no sé si me estaba evitando no sé pero dije bueno ok ese día fue un poquito aparatoso y como que bueno mientras tanto este me puse a hacer de todo a la final me hice anfitrón en un restaurante que quedaba cerca del apartamento donde estaba viviendo me creé mi propio micronegocio de caminar perros cuidar gatos cantarle a pajaritos cualquier animal que tuvieras yo te lo cuidado y eso fue lo que me mantuvo a mantenerme activa Félix preguntó acerca del inglés un secreto yo aprendí inglés viendo Friends así fue como yo aprendí inglés una vez que el cable llegó a Venezuela yo otra vez me cambié a ver toda mi televisión en inglés más nunca vi televisión en español y aparte de las novelitas aquí allá pero digamos aprender el idioma viendo televisión es muy me ayudó muchísimo yo no aprendí en cursos y bueno el inglés que nosotros tenemos de la digamos de la escuela no es es muy básico pero bueno me llego allá como anfitriona del restaurante mi inglés digamos es como intermedio avanzado pero igual tengo 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 muchos retos entendiendo a las a las personas que llamaban para poner reservaciones para pedir órdenes para llevar bueno más de un más de un cliente me colgó súper frustrada porque yo no le entendía lo que me estaba diciendo pero bueno ahí en ese proceso en esa foto me salí de coliada con los dueños del con los dueños del restaurante cuando lo abrieron y bueno mi mi negocio de cuidar perros que me encantaba en ese proceso en ese proceso en el que yo estaba trabajando de todo era otra vez aquí mi papá tiene un compañero en la Simón Bolívar que su hija estaba trabajando en el NIH en el Instituto Nacional de Salud yo que me iba a imaginar que yo tenía una oportunidad allí este él me dice ¿por qué no la contactas? a ver qué oportunidades puede haber tocar la puerta no es entrar yo la contacto y ella me dice mira yo trabajo casualmente mi jefa que era la jefa del departamento de patología es venezolana y entonces si quieres venir a hablar con ella perfecto hacemos un éxito un día me voy a trabajar con me voy a me voy a hablar con ella y este ella me dice mira no tengo no tengo muchas oportunidades pero dame tu teléfono y bueno efectivamente entre pasaron meses y me dice mira se me abrió una oportunidad un postdoctoral fellowship si quieres venir a trabajar conmigo y como yo tenía mi yo tenía mi digamos mi nacionalidad todo eso no teníamos que preocuparnos por visa ni nada que fue un proceso bien directo empiezo a trabajar como como postdoctorante en el laboratorio de patología transicional haciendo investigación en cáncer de riñón y cáncer de seno excelente mucho más de lo que yo quería hacer pero todavía no es mi sueño yo acuérdense que yo estaba me mudé a los Estados Unidos para ser consejera genética esto es un poquito se los dejo aquí para que vean lo que es la medicina transicional facilitar la transición de la investigación básica en aplicaciones clínicas que redunden el beneficio de la salud o sea que últimamente yo dije bueno mira yo quiero trabajar finalmente con pacientes esto me acerca un poquito más a ese digamos a esa meta así que bueno utilicé esa oportunidad para bueno no solamente para tener un trabajo sino también para ganar más más experiencia en ese proceso estando en el NIH la gente tú sabes cuando te empiezas a conocer a la gente me empiezan a preguntar ¿y qué es lo que tú quieres hacer? le dije mira yo quiero ser consejera genética la gente mucha gente no sabe lo que es eso una persona le comentó y me dice nosotros tenemos aquí una consejera genética que casualmente es venezolana yo no puede ser pues contacto a la doctora Margarita Raigada que también tiene digamos tiene una misma trayectoria bióloga phd y consejera genética mira tú eres mi modelo y empiezo digamos a hacer este empiezo a a hacer shadowing con ella digamos a seguirla atender a su clínica y todo eso pero en el proceso que estoy en como postdoctora alfelo pues es un momento productivo presento trabajos en conferencias se hacen una que otra publicación no como primer autor pero se hace una que otra publicación todo esto como ya no me voy a hacer está en mi toolkit lo tengo son cosas que tengo debajo de la manga ¿verdad? entonces bueno empiezo a prepararme para aplicar a la maestría en consejería genética son programas de dos años y estoy shadowing a mi mentora a la consejería genética venezolana y yo me lanzo a aplicar al primer programa aplico al programa de la universidad de George Hopkins y bien digamos bien naif bien este inocentemente digo mira tengo un phd soy bilingüe tengo prácticamente dos años viendo esta consejería genética o sea slam dunk me van a me van a me van a aceptar negada totalmente mi aplicación era muy débil el phd para ellos no significaba mucho necesitaba necesitaba mucho más experiencia me preparo para el C para la segunda ronda en esa segunda ronda es todo un año ah bueno y en este proceso a mí me llega la carta de rechazo dos días después que mi papá fallece estaba en un proceso estaba en un momento donde estaba ya debajo y viene y me patean otra vez con esa con esa carta de rechazo pero últimamente lo veo así como que bueno yo estoy pasando por un momento personal muy difícil a lo mejor entrar en una maestra y en este momento no es no estoy en la en la mejor capacidad mental para hacerlo así que bueno lo tomé como algo positivo ¿verdad? me preparo para la segunda ronda pero ¿qué hago? este tomo el GRE por segunda vez el GRE es un examen que todas las personas que van a estudios de posgrado aquí tienen que tomar es un examen sumamente difícil yo lo tomé dos veces porque la primera vez no saqué muy buenas notas en la parte de escribir en inglés la segunda vez la nota mejoró en la parte de escritura pero bajé en matemáticas eso fue todo un rollo allí pero bueno tomé clases de psicología que era una parte de los prerequisitos de la carrera que yo no los tenía e hice voluntariados en una línea de crisis para víctimas de violación porque para los directores de programas de consejería genética tú tienes que demostrarle a ellos que eres una persona capaz de manejar situaciones de crisis capaz de soportar personas que están pasando por situaciones inimaginables y este tipo de experiencia te da les da mucho a ellos te da a ti la oportunidad de saber si estás preparada para eso y les da a ellos a entender que sí que tú estás no solamente preparada pero que te gusta ayudar a las personas en situaciones de crisis y continúo haciendo mi sharing con la doctora Regal aplico a una segunda ronda de aplicaciones el año siguiente y recibo dos ofertas de entrevista una es la universidad de Stanford y la otra es la universidad de California California State University que tiene un programa en combinación con UCSF University of California San Francisco Stanford me pone en lista de espera y UCSF me acepta lista de espera si nosotros aceptamos a cinco personas si una de las cinco personas no acepta pues te damos el puesto a ti pero ya la otra universidad me había aceptado directamente entonces no quería perder la oportunidad así que dije bueno nada llamé a Stanford le dije mira quítame la lista de espera que yo me voy para CSU y bueno esta carta cambia mi vida por completo estamos un poquito más cerca del final me aceptan en el programa de Genetic Counseling para ser parte de la clase del 2016 y bueno me voy para San Francisco la universidad principalmente tomábamos clases en San Francisco y en Oakland llego a San Francisco empiezo mi máster de dos años me endeudo hasta las metras porque yo dije nada voy a recibir becas porque soy minority porque soy de las minorías soy latina soy mujer imagínate tengo oportunidades de beca para regalar negadas totalmente porque principalmente ya tenía un posgrado generalmente las becas aquí en los Estados Unidos se ofrecen a las personas que van a obtener un posgrado por primera vez entonces tuve que pedir lo que yo llamo los student loans y para poder mantenerme porque yo no tenía ningún tipo de ingreso para mantenerme y como les comenté el área de la bahía es sumamente costoso y obviamente para pagar el máster el programa de maestría me cuesta conseguir vivienda no tenía donde vivir puse un anuncio en Facebook hey me estoy mudando para San Francisco alguien tiene al conocido allá que me abra las puertas de su casa gracias a Dios conseguí a un amigo de un amigo que me dijo mira si vente a vivir con nosotros te puedes quedar una o dos semanas y resulta que la esposa de este amigo era colombiano nos decimos panitas al momento y bueno hasta el día de hoy son mis mejores amigos me dejaron vivir con ellos por tres meses porque no conseguía vivienda es sumamente aplicar para un apartamento en San Francisco es casi tan competitivo como aplicar el programa de maestría le tenías que ir vestidita bien profesional con tu currículum con tu casa era súper es súper complejo pero finalmente consigo un apartamento compartido con una de mis compañeras de clase y bueno empieza mi proceso como estudiante de consejería genética voy a conferencias y obviamente estoy en California estoy en en Yosemite en mi pato trasero yo soy escaladora en roca imagínate estoy en el paraíso entonces bueno esta etapa de mi vida fue una etapa muy enriquecedora tanto personal como profesionalmente y bueno aquí estamos otra tesis más en este caso fue algo muy fue un reto muy grande porque yo nosotros yo estoy acostumbrada estamos acostumbradas a una tesis cuantitativa experimentos datos análisis listo fue una tesis cualitativa entrevistar personas sacar temas salientes bueno fue bastante bastante un reto bastante importante pero bueno aquí estamos este me graduó en junio del 2016 publico también mi tesis como primera autora lo cual también me demuestra que como consejera genética también tengo esa oportunidad de contribuir al avance de la ciencia desde otro punto de vista pero igual contribución y una cosa que es muy importante es que la consejería genética es un campo muy competitivo pero el campo de trabajo es extremadamente grande antes de graduarme ya yo tenía tres ofertas de trabajo y bueno una de las ofertas de trabajo paradójicamente me la dio Stanford y acepto la oferta de trabajo yo me gradúo me voy de vacaciones como unas semanas y empiezo a trabajar inmediatamente como les comenté en Stanford Healthcare en San José esa ventanita que ven allí es mi oficina y trabajo en una clínica 100% de cáncer es un centro donde los pacientes reciben todo el cuidado que necesitan desde el punto de vista de diagnóstico quimioterapia radiación apoyo psicológico consejería genética nutrición todo lo que un paciente de cáncer necesita está en esa clínica y Stanford se ha encargado de generar un montón de estas clínicas a lo largo de toda el área de la bahía y este centro en San José se creó aproximadamente cinco años atrás tenía un año de haberse abierto cuando yo empecé a trabajar y estos perritos son unos voluntarios que van a visitar a los pacientes cuando están recibiendo quimioterapia y bueno cuando ya terminan de hacer su trabajo los pasan por las oficinas para que nos alegren el día nosotros también estoy entonces ahora trabajando sigo continuo trabajando para Stanford formo parte de un grupo de ocho ocho concederos genéticos del programa de genética del cáncer de Stanford mi trabajo es completamente clínico ya casi termino Félix mi trabajo es completamente clínico todos los días bueno pre-COVID antes de COVID viendo pacientes cara a cara todos los días yo veo pacientes que tienen una historia personal o familiar de cáncer que sugiere la presencia de algo hereditario determinamos si una prueba genética es apropiada para quien en la familia no necesariamente el paciente que yo tengo enfrente es la persona más informativa para hacer la prueba facilitamos la prueba interpretamos resultados ayudamos al paciente a entender lo que significa tener una enfermedad genética cuál es el impacto para ellos y su familia y los concederos genéticos no solamente trabajan en cáncer trabajamos en pediatría trabajamos en neurogenética farmacogenética cardiogenética en la industria prenatal en laboratorios en universidades en hospitales en non-profits en el gobierno la concedería genética está permeando básicamente todos los áreas que tienen que ver con la salud como consejeros genéticos como les dije también contribuimos en la ciencia trabajamos en investigación vamos a conferencias anualmente yo soy profesora afiliado del programa de maestría de consejería genética de la universidad de Stanford o sea que doy clases a los estudiantes que se están formando como consejeros genéticos también doy presentaciones en la comunidad hago outreach y participamos algo que me encanta de mi carrera es que participamos en algo que se llama tumor boards que es básicamente una reunión multidisciplinaria 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 con todos los proveedores de salud que tienen que ver con el cuidado de un paciente de cáncer radiólogos oncólogos los consejeros genéticos y todos nos reunimos para discutir casos que son difíciles y determinar cuáles son las mejores opciones de tratamiento de cuidado para el paciente si el paciente necesita ver a genética para vernos y todo eso o como resultado de la prueba genética puede inclusive influenciar la quimioterapia del paciente bueno que ustedes dirán y que hago yo con toda esta información bueno tomen de mi experiencia lo que les sirva de motivación cada experiencia va a ser diferente obviamente hay personas que tienen más obstáculos que otros pero yo pienso que cada experiencia es diferente y pueden tomar inspiración de algo de la mía ser biólogos particularmente formada en Venezuela te abre las puertas para muchas líneas profesionales el laboratorio no es nuestro destino yo por mucho tiempo pensé que yo tenía que nacer y morir en el laboratorio nacer y morir siendo profesor pero no es así bueno ya ustedes han visto otras presentaciones que les demuestran lo contrario paciencia y salivita mucha paciencia obviamente nuestra experiencia unos años atrás es completamente dramáticamente diferente a la que ustedes están experimentando tengan mucha paciencia determinación si ustedes quieren algo busquen la manera de lograrlo les tomará un año dos años tres años pero vale la pena conseguir lo que ustedes quieren vale la pena y nunca es demasiado tarde yo fui la persona yo era la mayor de toda mi carrera en mi en mi clase todo el mundo jovencito yo de treinta y pico de años y todos veintiuno 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 veintitrés la vieja pues pero bueno nunca es demasiado tarde lo que ustedes quieren lograr lo pueden lograr y este tomen nota información de nuestros contactos y contáctenos contactar a las personas networking es muy importante ustedes nunca saben cuándo se les va a abrir una puerta y bueno aquí les dejo mi mail llámenme si quieren saber más de consejería genética con mucho gusto les hablo podemos llamar por teléfono lo que sea y aquí les dejo la página de la de la sociedad nacional de consejería genética de los Estados Unidos para que os meen por allí gracias carlena bravísima tú dijiste veinte minutos no no solo no solo has escalado roca sino escalado la vida entera y la profesión increíble totalmente si hace lo que se puede claro además que me he enterado que es medicina transicional primera vez que escucho eso no tenía ni idea que era una consejería genética tal cual esto ha sido un descubrimiento entero tal cual sin palabras ahora cuando 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 terminemos contigo sé que te tienes que ir pero si puedes responder algunas preguntas directamente en el chat no me tengo que ir sino como entro de diez minutos o veinte minutos entonces esos minutos te pido porfa que los emplees en responder algunas preguntas en el chat para continuar con la siguiente pero antes de continuar una pregunta muy rápida y te rogaré que me respondas lo más corto posible pudieras compartir alguna algo muy bonito que te haya pasado con algún paciente porque uno siempre piensa en el cáncer es una tragedia un drama un ruto una cosa hay algo bonito que rescatas bonito de tu experiencia como consejera genética wow me encanta esa pregunta precisamente por eso porque uno dice bueno consejera genética wow lo único que ves es tragedia con el paciente mira lo más bello de mi carrera es cuando el paciente te dice gracias porque tú les estás ayudando a determinar cuáles son los riesgos en la familia fíjate yo he visto pacientes que han sufrido pérdidas de padres madres hermanos hijos a causa del cáncer cuando nosotros hacemos la prueba y determinamos que hay una que hay un factor genético detrás de todos esos cánceres el paciente eso es como para algunos pacientes es muy traumático para otros pacientes es un regalo es un regalo porque eso les va a ayudar a sus hijos a prevenir el cáncer les va a ayudar a sus hermanos a prevenir el cáncer esa esa digamos esa realización de que el descubrir algo genético con lo que tú naciste porque nosotros no le estamos dando nada al paciente el paciente tiene esa alteración nosotros le estamos digamos descubriendo es esa esa realización de que esta información es poder es un regalo para ser proactivos en contra del cáncer y eso es digamos esa es mi misión en la vida eliminar el cáncer de la faz de la tierra con un granito de arena chiquitico chiquitico que yo doy verdad cada día pero pero sí es esa es esa conexión con el paciente y y darles la oportunidad de prevenir cáncer en ellos y en la familia bueno casi nada gracias Carlena te mando un abrazo y un beso inmenso te admiro un montón y estoy muy orgulloso de lo que estás haciendo gracias me quedo por aquí muy bien muy bien entonces vamos a continuar con la tercera charla doy ya el palco a Cindy continúe hablando voy a aprovechar de ok Leandro puedes hacernos host por favor porque nos tuvimos que desconectar conectar y ahora no puedo compartir no podemos aquí compartir la pantalla creo que ya ya aquí sale que ok ahora sí aquí sale que ya ok gracias yo no soy Cindy ya viene Cindy bueno el cabello definitivamente no aquí no puedo un momento a mi izquierda a ver aquí no me escuchan sí 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 negrita te escuchamos bueno buenas tardes para algunos buenas noches para otros depende de donde se encuentren yo soy Cindy también soy egresada de la facultad de biología me gradué en biología mención biología celular y estoy aquí para compartir mi historia pero mi historia desde el principio mi historia la curiosidad por la biología comienza cuando ella era muy pequeña y leía el periódico con mi papá los domingos y entonces él me daba además de la página de las comiquitas me daba otra página que tenía una columna que se llamaba la ciencia amena escrita por Aristides Bastida entonces era una columna que que era muy fácil muy digerible yo tenía no sé tipo 10 11 años y allí se hablaba de ciencia entonces era algo fascinante porque no tenías que conocer de ciencia no tenías que estar involucrado en el ambiente de la ciencia para entenderlo y sin embargo terminaba fascinado porque la biología y la química y todo está en nuestra vida presente en el día a día desde que somos pequeños entonces bueno allí comienza mi curiosidad por la biología pero tampoco era como que mi sueño de ser bióloga simplemente había allí un estímulo y bueno llega el momento de estudiar en la universidad entro a la facultad de ciencia estudio biología pero cuando empiezo empiezo con esta gran interrogante de ¿qué hace un biólogo? sí, pude haber leído mucho y todo pero sabes, no sé qué hace un biólogo por lo tanto no estoy segura si de verdad yo quiero ser bióloga entonces bueno durante los primeros semestres uno no sabe todavía o por lo menos yo no sabía qué hace un biólogo entonces veo principio de biología no sé qué hace un biólogo biología animal tampoco biología vegetal termino biología vegetal entonces me saca un profesor y le pregunto profesor ¿este qué hace? entonces me responde yo estudio en los árboles del Amazonas y yo ok entonces me dice Cindy como te veo curiosa te recomiendo que solicites una beca trabajo y te vengas con nosotros al jardín botánico y así aprendes y sabes de primera mano qué hacemos nosotros y estoy segura que te va a encantar la botánica bueno total que así lo hago entro en el jardín botánico a trabajar y bueno sí vi muchas matitas estuve trabajando con gramíneas y bueno estuvo perfecto me gustaron pero no era esa cosa así como que a esto me quiero yo dedicar en mi vida a esto es lo que me llama la atención no eso no era entonces bueno paso pido un cambio de esta beca trabajo al centro de microscopía de la facultad y entonces allí conozco a la profesora Miriam González una profesora que me enseñó muchísimo que además tenía mucho se le siente al profesor cuando de verdad tiene muchas ganas de enseñar entonces bueno trabajé con este aparatito que ven aquí que es un microtomo y entonces en eso lo que haces es preparar las muestras de tejidos y las preparas allí y luego vas haciendo cortes ¿no? y luego pasas en el microscopio esta profesora trabajaba con tejidos de animales vertebrados y entonces bueno fueron varios semestros trabajando con ella de allí salió este que fue mi primera no es artículo no es publicación pero es un trabajo que se publicó en la revista de la sociedad venezolana en microscopía y por supuesto yo siendo estudiante me sentía muy feliz porque bueno tenía un fruto que supuestamente eso no lo ves sino hasta después que te agudas y bueno yo tuve la oportunidad de trabajar en este proyecto fue muy bonito aún así yo no no me sentía así como cómoda en mi propia piel ¿no? yo quería algo más yo quería estar en algo involucrada en algo que se investigara y que no se archivara yo quería algo que que pudiera tocar que pudiera palpar que todas las personas pudieran saber de primera mano qué hace un biólogo ¿no? entonces con esta experiencia a los muchachos que están en la carrera mi recomendación es que no vayan a la universidad solamente a escuchar las clases y de las clases a probar los exámenes tienen que empezar desde ya desde el principio a tener contacto con los laboratorios con profesores a ver en qué lugar de la biología porque la biología es muy amplia en qué lugar van a estar ustedes en qué lugar ustedes se sienten cómodos eso es muy importante entonces bueno luego de allí paso a mi primer contacto con esta institución el IBE y lo primero que conozco es este a ver ¿qué me fue? este edificio que está aquí que estaba a cargo de estos dos profesores preciosos que están aquí Cristina Zanoja y Gilberto Payares entonces bueno veo quimioterapia y aquí en este edificio quien me da la bienvenida son estos ratones que están aquí cosa que yo no me esperaba o sea fue algo muy fuerte para mí porque yo quería ver quimioterapia me gustaba la teoría pero en el momento de la práctica era algo como entrar al bioterio fue algo como ¿qué es este lugar que no me siento bien? entonces bueno el día de la primera práctica que había que hacer era algo muy sencillo era sencillamente tocar los ratones y manipularlos entonces claro cuando estos profesores maravillosos me entregan un balde vacío y otro balde lleno de esos animalitos yo me quería morir porque yo no sabía que tenía miedo de esos ratones yo no sabía que tenía pánico todos mis compañeros felices ahí con sus ratones tocándole y dando besitos y cositas y yo yo ni los tocaba entonces tanto fue así que las profesoras se dieron la espalda y entonces como había que agarrar un ratón y meterlo en el otro y así yo agarré un balde donde estaban todos los ratones y lo vacié así ¿dónde estaba? el que estaba vacío y dije ya está yo hice la práctica ya toqué los ratones y listo ya ya me voy y bueno yo creí que eso era lo que había que hacer y ya está luego el segundo día de práctica entonces ay que estábamos viendo las diferentes vías de administración de un fármaco y bueno yo escuchaba al profe hablar bla 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 pero me quedé solamente así con la vía oral administración oral dije esta es la mía esta es la que yo voy a practicar porque yo en mi ilusión en mi cabeza pensaba que iba a poner una gotita de la medicina el ratón iba a sacar su lengüita y adentro no eso era horrible porque entonces tenía el dedo índice y el pulgar tenía que agarrar la cabeza del ratón con el resto de los dedos tenía que inmovilizar a ese ratón con la mano derecha introducir a esa cánula por la garganta eso para el estómago va a estar al estómago o sea una cosa que no yo ahí desarrollé alzheimer yo necesitaba que me inmovilizaran a mí la pasé muy pero de verdad que muy mal y sobre todo cuando suelto esos ratones esos ratones vomitaban y vomitaban sangre entonces era así un remordimiento de conciencia muy grande porque yo le estaba haciendo daño a esos ratones o sea era algo que me sobrepasaba entonces bueno luego en la tercera práctica para ese entonces mi papá era el que me llevaba a la universidad y yo le estaba contando que estaba muy triste que me sentía mal y además avergonzada que tenía muchísima pena porque yo tenía que hablar con los profesores y decirles que bueno yo esta asignatura la tengo que retirar porque no puedo con ella entonces mi papá me dice Cindy pero tienes dos opciones una te quedas con la materia y te quedas con la sensación de haber triunfado porque te quedaste con ella la probaste y la otra la retiras muy fácil pero te vas a quedar con la sensación de haber fracasado sin haberla intentado entonces era como ok ya sé lo que tengo que hacer y bueno aprobé quimioterapia pero ya sabía que por lo menos esta zona del IBE no era para mí eso es zona prohibida yo allá no vuelvo entonces bueno voy a esta puerta que está aquí y me encuentro con este profesor fantástico además como profesional como persona el profesor Blas Dorta hablo con él él estaba a cargo del laboratorio de procesos fermentativos y me cuenta lo que lo que hacían allí ¿no? entonces por fin yo encontraba la respuesta de mi interrogante ¿qué hace un biólogo? pero no era que no lo sabía antes solo que yo quería una respuesta satisfactoria para mí para que el que me preguntara ¿qué hace un biólogo? yo lo dijese con orgullo y y compasión además porque entonces podía responderles pues resulta que un biólogo hace muchas cosas pero entre tantas cosas que hace hace un producto que es un bioinsecticida que controla la plaga que daña el maíz que llega a tu plato que es ese alimento que te que te que te nutre y que te mantiene vivo eso hace un biólogo entonces bueno pues yo estaba feliz finalmente al final de mi carrera fue cuando de verdad estaba segura que sí que yo servía para esto que esto era lo que yo quería hacer y me sentía bien me sentía bien en mi propia piel ¿no? entonces bueno esta foto es de de ese día de la defensa de la tesis son viernes y ya el lunes entré como y esto se fue para allá pero bueno el lunes ya estaba trabajando con el profesor en lugar del título de tesista ya tenía un título de asistente a la investigación trabajando en el proyecto de producción de varios hongos en tomopatógenos estuve allí contratada no recuerdo como seis meses o algo así pero entonces ya ha comenzado esa vocecita ¿no? interna de ajá que la licenciatura es nada o sea tú estás en pañales para seguir ascendiendo y para alcanzar el éxito de un biólogo tú necesitas hacer un doctorado y después del doctorado viene el postdoctorado y todo lo demás ¿no? y entonces vas a estar estudiando toda la vida hasta que seas viejito no sé hasta que alcances el cargo de jefe de laboratorio no, no ese era ¿no? como que la ruta la meta que creo que tenemos todos que nos grabamos de biología entonces bueno comienzo el doctorado en biología celular ahí en el IBE pero ahí la cosa es que tú vas con una expectativa y la vida te golpea con otra con una realidad que tú no te esperas que tú no sabes y además que no estás preparado ¿no? entonces resulta que ah sí te puedes estar en el postgrado pero el postgrado necesita que veas asignaturas necesita tiempo y entonces no puedes estar trabajando a la vez pero bueno yo sin embargo me decanté por hacer el postgrado ya no estoy trabajando en el laboratorio de procesos fermentativos voy de pasante al laboratorio de fisiología y genética de microorganismos con el profesor Tomás Disturis pero bueno el bolsillo iba vaciándose pues ya no tenía recursos y obviamente las necesitaba ¿no? entonces bueno encontré un trabajo en la empresa IQUAL la empresa del Ducarante que antes estaba en Venezuela era necesitaban un trabajo concreto era un trabajo que tenía una fecha de inicio y una fecha de fin y cuando me contrataron me dijeron Cindy no te vengas con la esperanza que te vamos a volver a contratar que va a haber no o sea necesitamos que hagas este trabajo puntual y ya está preferimos ser claros antes que estés pegando falsas expectativas entonces bueno era un trabajo flexible que me podía seguir con me permitía poder seguir con el doctorado y además trabajar y tener mi bolsillo lleno ¿no? entonces bueno luego se acaba ese contrato consigo un trabajo en el Instituto Anatomopatológico de la UCD en el Departamento de Dermatología haciendo cortes histológicos que por eso es que les recomiendo a los estudiantes que no solo estudian sino que buscan de una vez cosas que hacer o sea paralelas a las clases ¿no? entonces bueno gracias a que tenía experiencia en histología pues pude trabajar allí y pero bueno al momento de firmar el contrato fue otra vez venga la realidad te golpea porque el contrato decía ah estamos contratando a Cindy Peña Albert como técnico y trabajando a medio tiempo entonces cosa que no era realidad yo ni era técnico ni estaba trabajando a medio tiempo yo estaba trabajando el tiempo completo entonces dije sabes no muchas gracias pero no no acepto esto entonces bueno conseguí una oportunidad para entrar a trabajar en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel como microbiólogo en el Departamento de producción de vacunas entonces bueno ahí estuvo bien pero yo necesitaba tenía un contrato allí de ocho horas y por lo tanto no podía continuar con el doctorado entonces bueno había que decidir o doctorado o trabajo había opción de becas y todo eso yo había hablado con profesores entonces sí de que pide una beca aquí o allá pero bueno yo sabía que todo este trámite no era que tú solicitas la beca hoy y te la dan mañana no o sea puede pasar un año puede pasar dos puede pasar tres y tú sin dinero en el bolsillo entonces yo no podía permitirme estar sin dinero en el bolsillo y entonces decidí poner una pausa en el posgrado y continuar trabajando en ese momento para quien era mi novio le dan una una beca para hacer el doctorado en la Universidad de Alicante entonces bueno nos vamos nos vamos los dos él se va con un plan yo no tengo plan pero no me importaba o sea no no fue una cosa traumática para mí ponerle un stop ponerle un pause a mi vida profesional entonces bueno al llegar a España lo primero que hice fue dar clases particulares era una cosa que no llenaba el bolsillo como yo quería entonces me retiré de allí busqué otro trabajo y ahí trabajé en la banca privada en el departamento de ventas y promociones y entonces ahí yo le tenía que generar a la gente la necesidad de tener tarjeta de crédito estuvo bien me pagaban bien y como les digo o sea yo no me sentí mal por hacer otra cosa que no fuese biología sabía que esto iba a ser algo transitorio y además que me iba a ayudar para poder pagar luego la maestría el doctorado lo que fuese que tuviese que hacer ¿no? entonces bueno trabajando allí también tenía otras cosas otros deseos ya como ya no tanto a nivel profesional que eran importantes pero sí a nivel personal quería ser mamá y yo quiero ser mamá y quiero ser mamá y quiero ser mamá ahora porque esto también es muy importante chicos para los que están en la carrera no solamente es el nivel profesional porque mientras tú vas estudiando la vida va pasando y la vida hay que vivirla porque el tiempo pasa y luego cuando miras atrás te tienes que sentir orgulloso de lo que has hecho de lo que has logrado y a los llamados de tus necesidades no solo profesionales sino personales entonces bueno decido ser mamá soy mamá y mientras estaba gestándose mi bebé pues voy y hago cursos me acerco mucho a la universidad para saber en qué área yo iba a hacer el máster o el doctorado o fuese lo que fuese a hacer hice allí muchos cursos para aprender técnicas de biología molecular había un boom para de tratamientos de infertilidad entonces decía que había hay trabajos para biólogos pero bueno hasta pocha para el techo entonces bueno hice cuantos cursos que había nació mi bebé y yo había decidido estar con ella un tiempo hasta esperar a que ella estuviese grandecita un año para retomar los estudios entro en la facultad en el departamento de fisiología y genética y microbiología de la universidad de Alicante hago el máster de tecnología para la salud y la sostenibilidad y lo fascinante de este máster es que te permitía también ver asignaturas del máster de biomedicina me gustaban más las asignaturas del máster de biomedicina que el de biotecnología allí había nutrición terapia genética bueno un montón de asignaturas yo me disfruté ese máster muchísimo aprendí muchísimo producto de ese de ese máster salió este artículo que era que había que estudiar la asociación microbiana de coral oculina patagónica con su blanqueamiento en dos zonas distintas de de Alicante bueno termino el máster y la que era mi jefe para ese entonces estaba estaba muy a gusto conmigo y me dice Cindy te ofrezco que te quedes con nosotros continúes con nosotros y hagas el doctorado esto era en el año 2012 donde la recesión económica en España era brutal y lo primero que hace un país cuando hay recesión económica es hacer corte a la ciencia entonces bueno había recortes allí y esta profesora me dice quédate con nosotros y yo te ofrezco pagarte la matrícula y algunas asignaturas y lo demás búscate la vida entonces sabes cómo búscate la vida si tengo una hija o sea tengo que mantenerme yo y tengo que mantener una hija eso no es así eso no es viable entonces bueno regresamos a Venezuela y aquí cuando regresamos a Venezuela la vida otra vez te golpea fuerte y duro con su realidad ¿no? porque nosotros salimos de Venezuela y era una Venezuela que estaba bien era una Venezuela que estaba entera y cuando regresamos pues era una Venezuela totalmente rota antes de llegar a Venezuela yo había contactado a varias personas varios amigos que estaban en la universidad me habían dicho si me había un concurso de credenciales en la facultad de farmacia también en la escuela de biología veo los requisitos y cumplo con todos los requisitos lo puedo hacer pero luego cuando veo los requisitos que yo necesito no los tenía o sea después de tanto estudiar después de tanto esfuerzo tanta cosa resulta que esos contratos como instructor uno no alcanzaban ni siquiera para pagar la matrícula donde estaba inscrita mi hija la mensualidad de su colegio o sea era demasiado fue algo muy 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 duro entonces bueno yo como la actividad física siempre estaba presente en mi vida mientras estuve en Alicante también me escribí en la universidad en la escuela de deporte y actividad física y allí obtuve la certificación de instructora de pilates coach deportivo y nutrición deportiva entonces bueno al llegar a Venezuela y ver la situación académica como estaba profesional en biología y que no me lo podía permitir o sea no era una cosa que yo decía no yo rechazo esto porque esto no es no me pagan como yo me merezco no era solo eso era que yo ya no estaba sola que yo tenía que mantenerme y mantener también a mi hija entonces bueno usé mi carta de bióloga y empecé a dar clases de pilates muy bien me fue súper bien porque era una cosa que me fascinaba y me permitía manejar el tiempo como yo lo necesitaba y me permitía pagar además la mensualidad del colegio de mi hija y otras cosas entonces estaba súper bien me sentía bien pero estaba esa vocecita también interna de que sabes tú eres bióloga vamos a ver cómo se une cómo se compagina el pilates que es mi pasión con la biología que es mi otra pasión entonces bueno un día así pensando imaginando cómo puedo unir estas cosas nace Crearte Kids que es un proyecto bellísimo el proyecto más lindo que he hecho bueno además de mi hija entonces este era un proyecto que iba dedicado a los niños a los niños para alimentarle esa curiosidad porque así como la tuve yo pienso que todos los niños deben estar estimulados entonces bueno la primera hora los niños conocían a los grandes pintores los más famosos y ellos pintaban luego la segunda hora era darles a conocer la importancia del movimiento a través de la actividad física obviamente hacíamos juegos y clases de gimnasia etcétera y la tercera hora era la que más les gustaba a ellos la más divertida y la que ellos esperaban así que en la ciudad y entonces allí les explicábamos qué hacen biólogos qué hacen químicos qué hacen físicos a través de experimentos científicos y nos fue muy bien muy bien la verdad y este proyecto lo pude llevar a cabo gracias al apoyo de Félix de mi hermana y mi cuñado que son diseñadores gráficos entonces la parte de arte pues ya la tenía completa y me sentía bien me sentía bien porque estaba haciendo las dos cosas y ya sabía perfectamente que el éxito de un biólogo no necesariamente radica en ocupar el puesto de un jefe de un laboratorio en hacer la investigación top y publicar 50.500 artículos no no estoy diciendo que eso sea menos no por supuesto que no pero pero que sí que hay mil formas mil maneras de ejercer la biología lo importante es que tú te sientas bien contigo mismo con lo que estés haciendo y que eso que estés haciendo te llene realmente tanto la vida el ámbito profesional como el personal entonces bueno estábamos allí muy bien en Venezuela con cosas así que bueno no puedes ir al parque tarde pero bueno nos acoplamos a eso pero bueno había cosas que no funcionaban que no gustaban obviamente ustedes las saben entonces bueno en ese momento a Félix mi esposo lo le aceptan para hacer el postdoctorado en el ICGB ya ustedes me imagino que escucharon la charla de él aquí en Italia y bueno nos vinimos para acá a los tres llega a este país él ya tiene un plan yo no tengo plan no tengo plan y además mi hija no hablaba absolutamente nada de italiano entonces yo salí cuando toco las puertas de un laboratorio voy con condiciones condiciones que no puedo trabajar las ocho horas porque yo tengo que buscar y regresar llevar y buscar a mi hija además estar con ella y ayudarlas con las tareas porque era una niña que no hablaba italiano entonces era difícil encontrar trabajo así que me dijeran sí vente a trabajar aquí bienvenida entonces bueno sin embargo pedí a un profesor del laboratorio de microbiología poder estar allí y trabajar de manera voluntaria entonces me dice ¡oh! ¡charta! ¡venvenuta! ok todo va bien pero al momento de hacer la formalidad no se podía no se podía porque en los institutos todas las personas que trabajan allí tienen que tener mínimo un seguro de salud y en ese momento no había dinero para pagarme ese seguro entonces dije bueno no importa yo tengo otra carta que en la que puedo ofrecer a la gente a la que puedo aportar a la sociedad algo y además que me gusta entonces bueno en ese escenario si me dijeron toma el escenario es tuyo las puertas abiertas están para ti y bueno es a lo que me dedico actualmente pero no dejo de olvidar esa vocecita de biología y pensando en eso estamos trabajando en un proyecto que va dedicado a la persona común a esa persona el consumidor que va al supermercado y se para en la estación de productos ecológicos biológicos sin organismos genéticamente modificados porque cree que eso es lo mejor para él y lo mejor para su familia y lo mejor para el planeta cuando en realidad esto no es así entonces les cuento mi historia y que se vayan con con la idea de que la biología se puede ejercer de muchas maneras conocemos de primera mano casos de éxito en los que los biólogos están vendiendo por Amazon Kids para vender para hacer hongos comestibles en las casas otros que están haciendo velas otros que están haciendo juegos didácticos para niños para que tengan su primer contacto con laboratorio o sea hay muchos y no tenemos por qué centrarnos en una sola cosa que el éxito va en una sola dirección y eso no es así no se sientan mal si en algún momento ustedes de la carrera tienen que hacer una pausa lo importante es que siempre estén en movimiento que siempre estén con esa vocecita allí escuchándola y no la dejen dormida y aquí les traigo este señor que era el columnista que me que me estimuló con la biología que se llama Aristides Bastida y lo traigo aquí porque este señor es un gran ejemplo de que si tú tienes una pasión tú puedes vivir de esa pasión obviamente el camino no es fácil este señor fue el precursor del periodismo científico gracias a él comenzó la divulgación científica en Venezuela era un señor de Yaracuy no era de familia adinerada ni mucho menos además él era autodidacta antes de vivir de su de su trabajo bueno como lo coloco aquí él fue quien cayera vendedor ambulante repartidor de tareas a domicilio colector de autobús secretario de oficina asistente de enfermería en hospital psiquiátrico para ayudar a mantener a su familia además en una protesta contra la dictadura de Pérez Jiménez recibió un tiro se quedó paralítico luego se quedó ciego luego se quedó sin voz entonces y fue una persona sin embargo que no dejó de escribir hasta el último día de su vida o sea es una cosa que que te mueve y te dice yo también lo tengo que hacer yo también lo puedo hacer yo también soy capaz de esto y esta otra imagen que ven aquí que 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 es de una una mujer y completa el dicho que no sé si lo van a escuchar que dicen la oportunidad la pintan calva y esto es así porque bueno según la mitología griega había esta señora que era muy elegante esta mujer y además elegante teniendo cabellera impresionante y cuando ella pasaba a tu lado ella pasaba y el que estaba despierto el que estaba atento se podía agarrar del mochón de su cabellera y viajar con ella pero si tú estabas dormido si tú no estabas atento cuando la ibas a agarrar ya no podías porque resulta que esta mujer de la cabeza para atrás era calva entonces por eso dicen la oportunidad la pintan calva y mi mensaje va para estos muchachos que están ahora en la universidad o que están en mitad de la carrera o que han terminado la carrera que estén siempre activos que estén siempre despiertos y atentos a cada oportunidad que se les presente y por supuesto que se sientan orgullosos de lo que están haciendo y que no decaigan porque la crisis no solamente está en Venezuela la crisis está en todos lados que para ustedes es difícil allí sí es difícil pero para nosotros también que tenemos familia allá que tenemos amigos allá y que nuestra alma mater está allá y por eso estamos nosotros hoy aquí tratando de brindarles una ayuda un camino viendo que ofreciendo nuestros conocimientos adquiridos y para que ustedes puedan sacarle aprovecho a eso muchas gracias wow Cindy que bonita tu presentación de verdad me me conmovió bastante voy a tragar un poco grueso y sí y me uno me uno tu comentario final en el cual quiero recalcarles a todos ustedes que desde afuera sabemos mucho las dificultades que ustedes pueden estar pasando allá y con toda seguridad son mucho peores que las que nosotros pudimos haber sufrido en nuestro momento pero que cuentan con una mano amiga de nosotros cuentan con nuestra colaboración en lo que podamos ayudarlos si vienen para ayudarlos a redactar su currículum para ayudarlos con no sé lo que se les ocurra que podamos colaborarles para eso para eso era la idea de acercarnos a nosotros y estrechar relaciones con ustedes y también inclusive la búsqueda de ustedes poder conseguir un proyecto o algo afuera o de alguna manera nosotros contribuir abriendo clases a distancia en Venezuela de verdad que cuenten con nosotros porque esa es la idea la gran idea de este proyecto que nació gracias a Félix y que le agradezco mucho que me haya tomado en cuenta para esto y que nos haya tomado en cuenta todos nosotros sí además que es importante sabes estamos todos aquí porque bueno Félix tenía obviamente quería ejercer la biología y todo pero además tenía el sueño o sea todos tenemos como esa otra cosa ese otro hobby esa cosa que tenemos que fácilmente la podemos relacionar con nuestra carrera y Félix quería hablar de ciencia quería hablar de divulgación de ciencia y lo hizo porque era su hobby su manera de desahogo su manera de ayudar su manera de aportar y mira las cosas que ha logrado o sea está Fundación Persea estamos todos reunidos aquí gracias a eso entonces lo que les decía no podemos estar dormidos y no podemos llevar la vida profesional y personal como separadas porque claro que se pueden unir y justo en ese momento de las necesidades es que nacen los grandes proyectos y bueno el mundo tiene personas felices que es lo que todos queremos obviamente tener personas felices tenemos un mundo mejor y yo confío y sé que es así así es si tienen alguna pregunta estoy leyendo aquí el chat y me parece que no no conseguí una pregunta para Cindy si comentarios que ya Cindy los irá leyendo luego así yo bueno yo vuelvo a rescatar de esta charla la importancia de la divulgación científica una vez más me parece algo tonto pero es una de las recomendaciones si me permite recordar mi charla que desde el final que es hablen de lo que de lo que estén haciendo hablen de ciencia hablen que eso parece tonto y una pérdida de tiempo pero no lo es y bueno gracias mi amor por tu charla bella entonces es muy importante casarse con un biólogo porque si bueno el inbreeding si no sentirse tener cómplices es importante importante mucho sobre todo tan bueno como Cindy entonces bueno las tres charlas en vivo han sido estas la idea de esto creo que se ha logrado que es presentar la diversidad de salidas profesionales que tiene la biología ha estado bastante claro espero que esto sea así por lo menos para mí ha sido así conociendo la experiencia de Yarimar de Carlena y de Cindy escuchándola la diversidad que hay así que bien a todos los asistentes sobre todo los estudiantes para que bueno piensen en ello y se adapten que sean resilientes a todas las condiciones que tengan y a las que vengan entonces Leandro para finalizar para finalizar antes de finalizar esta tercera y última sesión Sol Santander una agroecóloga no pudo estar conectada en vivo el día de hoy pero nos envió un video un video cortito sobre su experiencia queremos 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 proyectarlo ¿no? mostrárselos entonces y después de esta charla si vamos a terminar la sesión es un es un video corto conforme se va pasando la charla si tienen preguntas para alguna de las tres ponentes para Yanimar Carlena o Cindy ahí está el chat abierto mientras tanto vamos a escuchar el video que Sol Santander envió ¿lo ven? ¿ven mi sharing mi screen? sí ok le doy aquí y me voy a mutar yo mismo para que supuestamente se oye mejor no Leo no mutes por favor te podría salir cabello lo que no saben los participantes que esto ha sido enriquecedor para ellos y para nosotros por volver a hacer este tipo de comentarios en vivo total ok Leo cuando quieras voy muy buenos días mi nombre es Sol Santander trabajo en el área de biología de suelos y cultura sostenible y bueno antes que nada quiero agradecer la participación la oportunidad de estar en este encuentro Félix quien pues tuvo la idea de todo a la profe de Cristina Zanojo a los profes del libro y a Leve Amiribos que se han encargado de toda la parte de informática yo quería aprovechar este espacio más que para hablar de mi trayectoria profesional que la considero no tan tan fulgurante ni tan exitosa pero bueno sí bastante perseverante pero lo que quiero destacar más que nada es que bueno uno cree que que las trayectorias que las carreras son lineales son procesos lineales y realmente no es así la vida la realidad es compleja es cambiante es incertidumbre es avance es retroceso es momentos en que uno se cree que está detenido es momentos donde ves que avanzas un poco más son trayectorias bastante complejas que a veces uno cree que pueden ser hasta caóticas yo estudié en la facultad entre los años entre 1998 y me gradué en diciembre del 2003 y bueno mi trabajo especial de grado allí tienen el título fue en el área de ciencias del suelo y llegué a esa área porque yo tenía un dilema existencial de estudiantes pues entre la ecología y la microbiología y la bioquímica y entonces descubrí un proyecto de investigación donde solicitaban tesistas en esta área y descubrí pues que las ciencias del suelo son un área inter multidisciplinaria bien interesante y pues mi tesis se desarrolló entre el IBE y el ICTT y el centro de microscopio y aquí tenemos una de las fotos que logramos después de que se rompiera el microscopio barrido y se reparara y bueno y así en el último día hicimos esa foto lindísima este aquí están mis profes mi tutor el doctor Dalonso Ojeda el doctor Julio Vivas y bueno la doctora Alicia Cáceres la profe Alicia que no fue tutora fue curado pero que me ayudó muchísimo en el área de bioquímica y el montaje de las técnicas enzimáticas entonces bueno que que aprendí en la facultad por mi paso a la facultad bueno primero que en la facultad te da una formación integral el pensum la dedicación de los profes te da una una formación que nos permite transitar pues que nos dan herramientas muy importantes en un mundo que que cada vez es más complejo y que tiene pues mucha incertidumbre y nos permite insertarnos con mucha facilidad en equipos de trabajo intermultitransdisciplinario y si a mí alguien me preguntara por qué estudiar en la facultad de ciencias por qué hacer una carrera en la facultad de ciencias yo le diría que bueno que lo más importante que aprendemos allí es estudiar a razonar a aprender y que la formación de la facultad te permite generar una rutina de trabajo tanto de laboratorio como de campo bien fuerte y entonces la formación que te ofrece la facultad se termina convirtiendo un activo para toda tu vida a mí en lo personal el paso por la facultad me permitió descubrir la experiencia docente me permitió descubrir qué aprendo cuando enseño yo preparé tres años y medio yo preparé físico-química preparé laboratorio de biología celular preparé biostatística y preparé ecología y por qué lo hice bueno porque descubrí que me encanta enseñar pero además porque descubrí que las materias que más me gustaban las que yo creía que era más importante desarrollar pues yo concursaba y las preparaba porque ahí era donde realmente sentía que dominaba esa materia en lo personal pues el paso por la facultad me permitió darme cuenta de que nada es imposible y de que no es un solo camino para lograr las cosas porque bueno yo tuve muchas vicisitudes a nivel familiar a nivel personal durante la carrera tuve que trabajar durante toda la carrera tanto dentro de la facultad como lo dije como para la facultad fui profesora en liceos privados durante toda la carrera y además vivía en los teques así que bueno ya se podrán imaginar que el sueño y yo no coincidíamos mucho entonces bueno pero logré terminar y descubrí pues el valor de las relaciones humanas porque mis compañeros mis profes pues me ayudaron muchísimo siempre a lograr este objetivo hombre bien una vez que me gradué pues yo estaba así como el muñequito preguntándome que voy a hacer si sabía que quería seguir trabajando en suelos que investigando un poco leyendo que quería trabajar en el área de agroecología porque bueno yo quería algo que fuera ecología aplicada yo quería algo que que el resultado de mi trabajo tuviera como una incidencia directa en mi gran pasión mi gran objetivo de vida que es pues la conservación de la naturaleza y de nuestro entorno ¿no? de aportar algo tangible algo real algo bien aplicado en ese sentido entonces bueno yo estaba clara que quería agroecología pero bueno yo necesitaba trabajar porque como les dije para mantenerme siempre me mantuve desde los 18 años y además estaba mi hermano que estaba estudiando en ese momento geografía allí en la UCB entonces bueno yo también hice componente docente y el trabajo que me salió fue en el área de educación trabajé dos años en el área de educación y bueno finalmente mi hermano se graduó de licenciada en geografía ya yo estaba aplicando estaba para para pobrados había había encontrado que en agroecología había pobrados en en Costa Rica en Chile y en Cuba pero bueno en el 2007 apliqué para funda de acucho para el pobrado de Cuba y me lo asumieron me dieron me dieron la beca y este me fui a hacer la maestría en agroecología de agricultura sostenible en la universidad agraria a la Habana fue una excelente experiencia allí estudié con gente de varios países la mayoría agrónomos pues me tuve que meter de frente del mundo de la agronomía aprender de maquinaria aprender de labranza aprender de fitotecnia descubrí eso que las bases que nos dan pues nos permiten entenderlo casi todo o todo este y bueno hice mi tesis pues en el en la evaluación del manejo agroecológico de suelos cuando volví a Venezuela yo venía como que bien entusiasmada en aplicar las cosas que había aprendido me costó un poco encontrar trabajo no fue tan fácil como yo creía y bueno terminé volviendo a la docencia en la UAB se había abierto el programa de agroecología y yo muy entusiastamente pues me incorporé a trabajar en ese programa como docente tuve muy buenas experiencias con colegas allí con mis estudiantes pero también esto fue un poco incomprendida sin embargo yo necesitaba estabilidad económica en esa época mi monotema era tener un crédito de política habitacional y entonces me quedé pues me quedé trabajando allí durante durante unos dos años en ese sentido yo siempre fui así como bien curiosa y bien de querer seguirme formando y bueno y aplicaba a todo y entonces logré ir a una especialidad un curso financiado por la UNESCO en la Universidad Autónoma de Madrid hizo la especialidad en la contaminación de suelo y su recuperación eso me dio otra perspectiva porque ahí era también la mayoría de ingenieros geólogos gente de gestión ambiental y pues me abrió otro abanico en relación a lo que era el tema de suelo más hacia el área más ingeniería más de gestión entonces bueno pero yo seguía y este quise aplicar por segunda vez ya yo había aplicado una vez a doctorado y no por circunstancias no me aceptaron porque no era dedicación exclusiva y entonces quise aplicar por segunda un doctorado doctorado de mis sueños todavía es el doctorado de mis sueños doctorado en ciencias del suelo de la facultad de agronomía del observé y entré empecé a hacerlo en maracay cursé física de suelos la probé me encantó física de suelo pero en medio de todo eso la viajada era Caracas maracay comencé a sentirme mal pensé que primero era el efecto del cansancio bueno vómitos dolores comencé a perder peso fue algo muy fuerte y pues cuando comencé a hacer uno de los exámenes médicos apareció pues lo que yo denominé como el alien sobre la película de alien Cabo Pasajero realmente el alien fue un tumor de 8 centímetros por 6 en mi ovario derecho y bueno eso detuvo por completo todo estuve más de un año con tratamiento médico me he planteado una esterectomía yo quería ser madre quería hacerlo más adelante pero bueno me arriesgué tuvo un embarazo recontra complicado y en enero del 2014 nació mi hijo Diego Manuel después de bueno de hospitalización de reposo de amenazas de aborto y de una cesárea donde vi a la pelona muy 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 de cerca no contento con eso el año siguiente este fue la primera gran devaluación del Bolívar y entonces allí hice mi plan de la ley de política habitacional se fue al raste y entonces el papá del niño comenzó a hablarme de inmigración y para no hacer muy largo el cuento pues decidimos emigrar yo tenía una condición médica todavía un poco delicada tenía un bebé pues quería un poco de estabilidad para criar a mi hijo y pues decidimos este volver aquí a Cuba y entonces actualmente yo empecé cuando volví después de todos los trámites legales trabajé en la universidad en la universidad agraria donde había estudiado me tenía conocida gente allí en docencia en el departamento de suelos de la facultad de agronomía pero luego comencé a conocer gente del área y tal y entonces vine a preparar el instituto de suelos que es un instituto de investigación nosotros estamos adscritos al ministerio de la agricultura nos damos servicio al ministerio de la agricultura sigo trabajando en la docencia en la universidad y bueno estoy así como que bien contenta con mi trabajo actual también seguí aplicando a todo y logré ir en el 2018 a un curso bien bien importante que lo financia completamente el gobierno argentino con el set por un instituto se llama selfie ellos todavía hacen convocatorias claro ahora con todo el tema de la COVID está todo parado pero ellos siempre hacen convocatorias unos cursos bien interesantes porque selfie se centra en el tema de la interdisciplina y la transdisciplina y bueno estoy en un curso de modelado de sistemas que esto realmente bueno les recomiendo los cursos en el presente este bueno yo ahora voy a la tercera la vencida inscribir mi tesis doctoral y bueno estoy trabajando en proyectos de investigación dentro del instituto mi tesis pues tiene que ver con la diversidad microbiana en los suelos de Cuba doctorado de ciencias biológicas en la universidad de la Habana ya terminé la parte curricular este la COVID pues me me volvió a parar porque bueno nosotros tenemos el instituto tiene convenio con el INRA un instituto de investigaciones aeronómicas en Francia y ya habíamos hecho un contacto en Dijon pues para hacer la parte metagenómica de la tesis yo debía salir este año y pues la COVID me dejó así como en suspenso pero bueno en eso estamos y también el desarrollo de productos de investigación relacionados pues con biofertilizantes de nueva generación en sistemas de producción siempre con el tema de la sostenibilidad en mente ahora bien ¿qué aprendí durante todo este tiempo y qué puedo transmitir? pues vuelvo a lo mismo las trayectorias no son lineales a veces no siempre las cosas son como uno quiere o como uno cree que van a ser de hecho lo más probable es que no sean así este ¿qué les diría? pues miren fíjense yo he pasado les comenté un poco de cosas pues porque he pasado por problemas económicos por inestabilidad por tener que ayudar a familiares a mi hermano a mi hermana a veces uno se detiene porque necesitas avanzar en otras cosas y bueno pero tener siempre fijo ese objetivo y siempre seguir adelante aunque creamos que quizás en ese momento ese paso no sea directamente hacia donde vamos pero siempre tener fijo pues esa meta y desarrollar lo que es el tema de la resiliencia de reinventarnos de enfrentarnos a la adversidad yo yo vi mi vida en peligro y eso me hizo cambiar 100% y pues darme cuenta que uno siempre debe superarse y uno siempre debe tener claro lo que quiere e ir hacia adelante aunque no sea sino a través de estas trayectorias que no son lineales entonces bueno les doy las gracias por haberme permitido participar y espero que que bueno pues que sirva de algo bueno muchísimas gracias 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 por pasar el video de eso Leandro que conmovedor que tropiezos que da la vida de repente que te sientes mal que resulta que es tremendo tu humor que tenía allí pero con todo pudo sacar el bebé a su delante que bueno y bien también el mensaje en la línea de las demás de los tropiezos de la trayectoria con curvas que tiene esta profesión que si uno no se adapta que si uno no se eso el que no se adapta se extingue tal cual entonces hay que buscar las mejores oportunidades y eso aprovecho porque no lo había dicho antes aprovecho de hacer un llamado de nuevo a que visiten las redes sociales del proyecto IVE sigue arriba en todo lo posible por supuesto esto es un mensaje desde luego dirigido directamente a las personas que están en el exterior dentro de la medida de lo posible hacer alguna donación simbólica o de lo que se pueda al proyecto IVE sigue arriba que cualquier ayuda económica que reciban pues eso va a repercutir tremendamente no solo en proyectos que estén en riesgo sino en el trabajo diario de nuestros profesores y nuestro instituto y nuestra facultad entonces por favor si alguien tiene algún comentario para antes de terminar la llamada están todos libres de abrir el micrófono también podemos ir encendiendo las cámaras para hacer la captura de pantalla respectiva de esta última sesión para arréglate negra arréglate para el recuerdo entonces sí llamo a todos a que por favor enciendan sus cámaras si pueden ¿cómo cierro eso? ok hay varias páginas Félix entonces para que hagas el screenshot de de una u otra ok momento ok genial oye Diego Benítez tiene tremenda audiencia allí son tres en la cámara bien ok un momento que ya le doy ok una uno dos y tres y le voy a dar una una segunda una otra oportunidad otra captura perdón mientras tanto si se les ocurre algún comentario alguna idea cualquier cosa que quieran decir enciendan su micrófono y adelante es que ahora no ok y adelante con eso tenemos obviamente gracias a los registros tenemos los email de todas las personas que se han conectado les vamos a pasar primero una la próxima semana probablemente una encuesta ¿no? porque tenemos que evaluar esta actividad tenemos que evaluarla para saber si en realidad ha sido algo positivo algo que se ha aprovechado algo que que vale la pena repetir si ha valido la pena el esfuerzo ¿no? queremos tener no solo comentarios y testimonios sino tener algo un poco más cualitativo conocer de cerca que tienen que decirnos de esto los que están atendiendo hoy y los que y los que atendieron las otras sesiones así que nos vamos a comunicar con ustedes próximamente y también bueno les adelanto que va a haber una una iniciativa directamente relacionada con el Instituto de Biología Experimental desde Fundación Persea pero bueno eso ya vendrá dentro de algunos días que no me quiero adelantar demasiado entonces no me queda sino agradecer gracias por por compartir el el menú el correo de sol eso es el menú gracias gracias a Yarimar Carlena Cindy y Sol y por supuesto a Leandro que ha estado detrás de la parte técnica haciendo que todo esto funcione de Mayri también que han estado conmigo pero vamos en primera línea en ese grupo de Whatsapp desde hace un mes dándolo todo y por supuesto obviamente Cristina Zanoja que ha sido un pilar central en que esto se pueda llevar a cabo gracias Félix creo que no puedo hablar porque me vas a hacer llorar porque están todos demasiado bellos ahí que lloré que lloré demasiadas generaciones unidas y de gente bueno después de que después de que quisiste llorar a Cindy con esos ratones es lo que no fuera porque Blas la rescató sí ahorita se copian con el celular ustedes se copian pasando ratones a todo en serio muchas gracias en nombre de toda la el proyecto IVE Sigue Arriba y del instituto y que esto siga adelante pues aquí estamos para ustedes de acuerdo esa es la idea y otra cosa de la idea de la encuesta sí de la encuesta que les pasaremos próximamente a ver un brainstorming tal vez una tormenta de ideas a ver qué otras cosas se les ocurre que podamos hacer todos juntos ok entonces bueno esperen ese par de comunicaciones en los próximos días que no sea sorpresa y nada pues suerte con todo y para adelante ojalá que esto les haya servido para motivarse y encontrar dime Leo perdón que aquí está la profe Nardi que recién la estoy viendo aquí ah sí puede ser como es el hijo mío que el hijo mío cuando vea gente conocida así los abraza así completo con todo y computadora o teléfono así los abrazo a todos que los estoy viendo a todos ahí a todos me los abrazo chévere Nardi que bueno que viniste todo me encantó de verdad que bueno cuenten con mi apoyo en la medida que pueda tanto económico que algo podré por ahí echar una mano y lo mismo pues muchas ideas que han salido como este interactuar quizás se pueden hacer unos clips chiquiticos que se puedan poner en Instagram o en las redes sociales de mucha gente y no ocupar tanto tiempo pero que mucha gente pueda hacer me parece que todas las historias fueron fenomenales muchos de ustedes Félix Leandro Carlena este pasaron por el laboratorio y la verdad es que yo me siento súper feliz y orgullosa de haberlos visto por ahí está Valentina Cristina y Payales los amo a los dos besitos grandísimos la profe la chicha que también anda por ahí Ernesto también un beso muy grande la verdad que me encanta y sigan adelante miren Yarimar los sueños son difíciles a veces a veces tenemos que transformar nuestras vidas pero lo importante es que no se paran y yo sé que el ADN de los biólogos es un ADN especial así que triple cadena así que para Nardi pues sí tal cual chévere Nardi gracias qué bonitas palabras gracias por venir y por decirlo bueno chicos muchas gracias no sé si me recuerdan de la semana pasada excelente iniciativa de verdad me alegra muchísimo estar entre biólogos vivo rodeado de médicos y es otro mundo y de verdad que es muy refrescante haber estado en estas dos charlas que ustedes han ofrecido excelente y además de las historias escuchar que que todos han tenido un éxito a pesar de todas las adversidades que han tenido en mayor o menor medida pues de verdad excelente iniciativa lo felicito sinceramente gracias por estar allí y continuar gracias de verdad de corazón que bueno que viniste y conocerte que termines porfa una personita que está ahí calladita que es Carla Cáceres Mago es miembro además de de la chicha pues frase de Lidájer y María Carolina Pérez que no se pudo conectar hoy miembro de la comisión IBE sigue arriba y bueno Carla no ha hablado pero ella está ahí ella es un poquito más chiquita que ustedes de generación pero no tanto un poquito un poquito gracias Cristina y gracias chicos de verdad por todo todo el apoyo la iniciativa me ha parecido maravillosa bueno han salido algunos comentarios de que bueno pero no invitaron la gente de esto no invitaron la gente de lo otro yo creo que es tan difícil abarcar todas las áreas de la biología que es tan diversa y algunas áreas tan específicas pero yo creo que esto ha sido como que el punto de arranque de muchas cosas bonitas y buenas que se pueden hacer y como lo acabo de colocar en los comentarios una de las cosas más agradables es ver como tanta gente de diferentes generaciones precisamente unidos todos en un mismo espacio y como por un bien común por decirlo así entonces muchísimas gracias a ustedes y bueno nosotros seguimos como ha dicho Cristina hasta ahora abiertos para cual iniciativa para cualquier iniciativa y seguir echándole pichón desde cada uno desde nuestros rincones genial Carla gracias gracias por además por tu apoyo en el grupo de Facebook gracias por eso y es la idea las tres sesiones están grabadas están los datos de todos los que hemos hablado están allí he tenido un intercambio por cierto interesante con una persona que atendió la primera sesión sobre cosas profesionales también Maricef me contó que ha tenido un intercambio con otra persona que la escuchó en una sesión o sea que empiezan a surgir cositas que van paralelas a esto o sea que sin esta iniciativa no se hubieran conectados así que genial ojalá que eso siga y que se multiplique y exacto diferente de escuela Ariadne que bueno que viniste que lástima que no te enteraste antes pero ahí está está todo grabado un saludo Ariadne y tengo por supuesto reconozco muchos nombres aquí de colegas y me encantaría saludarlos a todos personalmente pero el tiempo se acaba y estamos muy sobre la hora Fabiola Ventura saludos geniales que bueno verte por aquí y a todos entonces yo me despido hasta la próxima ahí están los contactos de todos gracias 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 para el recording si ya va impresión ay que bonito gracias gracias